El proyecto Midcoast y es un enorme proyecto y hay cientos de otros proyectos que ha construido este organismo para mejorar vidas, crear empleos. Este organismo jamás pondría en tela de juicio la seguridad de nuestro pueblo. Cuando vimos problemas en el corredor Losán, hicimos lo conducente con nuestras dependencias aliadas. Y espero que reflejen eso en sus comentarios con distintos medios de comunicación. Muchas gracias, presidente de esta mesa directiva, Gloria. Con eso cierro mi informe y estoy a sus órdenes para cualquier duda pregunta. ¿Algún comentario del público respecto del informe de la dirección ejecutiva? Gracias, vicepresidente. Tenemos una mano. Se trata de Nick. Buen viaje. Cuando guste. Adelante. Nick ya puede abrir su propio micrófono. Bueno, ya se le autorizó abrir su micrófono para que pueda iniciar con su comentario. Parece que Nick puede estar teniendo dificultades técnicas. Volvemos con él un momento. Ok. Me parece, mientras tanto, pasamos con esta mesa. Veo que la alcaldesa Gasterland tenía su mano levantada. Perdón, tuve que encontrar. Como abrí mi micrófono, Hassan, director ejecutivo, muchas gracias por su liderazgo y por su exhaustiva labor en crear consenso para una visión compartida con principios rectores. Como nos ha presentado. Para ello, es necesario el liderazgo constructivo en vez de obstructivo. En los seis meses que llevo en esta mesa, he visto exclusivamente intenciones constructivas por parte del personal de SENDAC. Y ese abordaje constructivo ha llevado a un cimiento sólido, verdaderamente sólido en materia de planificación. Este abordaje constructivo en ciencia de cómputo le llamamos el razonamiento vertical ascendiente. Es un tipo de algoritmo de inteligencia artificial y funciona. Los fondos que tienen designados para la región San Diego vigilarán que el plan de la red de San Diego se realice de buena forma y atienda a todas las necesidades equitativamente de nuestra gente. Y para una clarificación, el túnel de Miramesa y la zanjada de Carlsbad serán todas importantes para el corredor Lausanne. ¿En qué porcentaje inciden en esa planeación los fondos designados? Gracias, alcaldesa Gasterland, y gracias por el cumplido. Simplemente hacemos nuestra labor. Ya apreciamos sus palabras. En materia del corredor Lausanne, con la designación presupuestaria del presupuesto federal, si llegara a aprobarse, aún debe de aprobarse, más fondos locales que estamos utilizando para un estudio nos permitirán presionar para que el estado de California aporte 250 millones de dólares como parte del presupuesto del gobernador para poder aterrizar todo, para poder llevar a cabo el proceso ambiental y de diseño de estos proyectos para que estén listos para iniciar obra y así poder competir por fondos estatales y federales. Si me permite mencionárselo, siempre que platico con la gente me dicen, va a tomar para siempre esto, pero no es así. Yo le he indicado a esta mesa directiva que si conseguimos esos 250 millones de dólares, podríamos hacer la investigación ambiental y de diseño de este proyecto en cuestión de un par de años. Y creo que en colaboración con nuestra delegación estatal, nuestro presidente pro tempore, esperamos que el estado aporte estos fondos. Y los fondos serían para todos los proyectos que usted menciona, alcaldesa. Bien, muchas gracias y de nuevo, excelente trabajo. Gracias, alcaldesa. No veo ninguna otra mano levantada por parte de la mesa directiva respecto de el informe de la dirección ejecutiva. Así que se considera agotado el tema y pasamos a la agenda de consentimiento, salvo que haya algún comentario público o de la membresía. Estoy dispuesto a recibir una moción respecto de la agenda de consentimiento. Sotelo Solís presentó moción para aprobarla. National City secundada por Del Mar. Si lo escuché bien. Fantástico. Muchas gracias a ambas. Y solo quiero cerciorarme de que no haya comentarios del público. Francesca, ¿hay alguno? No vicepresidente de la mesa directiva, no hay manos levantadas. Ok, pasamos al voto. Adelante, Francesca. Gracias por parte del municipio de Carlsberg. Alcalde Hall, a favor. Gracias por parte del municipio de Chulavista. Alcaldesa Salas. Alcaldesa Salas, ¿podría repetir su voto, por favor? Vuelvo con la alcaldesa Salas. Alcalde Bailey, por coronado. Coronado a favor. Del condado de San Diego. Supervisor Lawson Rimmer. Por supervisora, perdón. A favor. Gracias. Gracias. Del municipio de Del Mar. Alcaldesa Gasterland, a favor. Gracias. Del municipio del Cajón, ausente. Por parte del municipio de Encinitas, también está ausente. Del municipio de Escondido. Alcalde de McNamara, a favor. Gracias. Del municipio de Imperial Beach. Alcalde de Dina. De Dina, a favor. Gracias. Por parte de la mesa, regidor Shu, a favor. Gracias. Por parte del municipio de Lemon Grove. Alcaldesa Vázquez. Vázquez, a favor. Gracias. Del municipio de National City. Segunda vicepresidente de la mesa directiva, Sotelo Solís. Sotelo Solís, a favor. Gracias. Del municipio de Oceanside. Y regidor Rodríguez, a favor. Del municipio de Poway. Alcalde Va, a favor. De San Diego. Alcalde Gloria, a favor. Gracias. Por parte del municipio de San Marcos. Alcaldesa Jones. Jones, a favor. Gracias. Por parte del municipio de Santí. Alcalde Minto. Minto, a favor. Gracias. Por parte del municipio de Solana Beach. Alcaldesa Huebner. No, ella me informó que se había desconectado. Veamos si está de vuelta. Ok. Vuelvo con en un momento. Del municipio de Vista. Alcaldesa Ritter. Ritter, a favor. Muy bien. Alcaldesa Salas. Ya nos acompaña. Sí, ¿me escucha? Apenas, pero le escucho. Dije a favor. Como tres veces. Perdón. Muchísimas gracias. Y del municipio de Solana Beach. Alcaldesa Huebner. Creo que la alcaldesa Huebner sigue teniendo dificultades técnicas. Si puedo comunicarme con ella. Dar lectura a su voto para que quede plasmado. Gracias, Francesca. Bien. Y se aprueba con la membresía presente. Gracias. Agradezco la paciencia de todos y todas. Después de un año en esto, todavía ahí la llevamos. Ya todos ansiamos que llegue septiembre para hacerlo presencialmente. Muy bien. Con eso llegamos con el primero de los informes. Esta mañana es una actualización sobre trabajo remoto en la región. Definitivamente un tema álgido, anticipando que llegue el 15 de junio y que se quiten los semáforos. Antoinette y Cindy Burke Ray Major. Adelante con su presentación. Mientras se carga la presentación. Buenos días, alcalde Gloria, segunda vicepresidenta, alcaldesa Sotelo Solís, mesa directiva. Tengo el orgullo de co-presentarles un estudio que se llevó a cabo durante el punto más álgido de la pandemia de COVID-19 para entender prácticas de trabajo a distancia o remoto. Para que tanto empleados, le interesamos tanto empleados como a empresas para entender sus tendencias de algunos de los programas de trabajo a distancia. Esta encuesta se llevó a cabo por el grupo de ciencia de datos en conjunto con el grupo de innovación y movilidad. Y hoy me acompaña la doctora Cindy Burke, directora de investigación y administración de programas. Y Antoinette Meyer, la directora de movilidad e innovación. Entre los tres, cubriremos distintos aspectos de la encuesta, pero en general lo que escucharán el día de hoy son la metodología de la encuesta, los resultados de la misma, tanto desde la perspectiva del empleado como de las empresas y lo que implicaría para Sandag y la región en materia de nuestros programas de trabajo a distancia. Con eso se dio el uso de la voz a la doctora Burke. Buenos días a todos y todas. Me entusiasma enormemente acompañarles el día de hoy. En la última presentación, cuando compartimos esto con el comité de transporte, el doctor Tim McClarny de True North Research fue quien compartió la actualización de la metodología de esta encuesta. Y como muchas personas, hoy no estuvo presente, no pudo estar presente porque se está graduando su hija. Así que estoy aquí en su representación. Nuestro departamento trabajó con él en esta encuesta. Como antecedente, el doctor McClarny tiene un doctorado de Cornell. No lo presumió cuando estuvo con nosotros en la sesión anterior. Han hecho más de mil estudios en el transcurso de 20 años, en muchos casos con organismos gubernamentales. Queríamos incluir la mejor y más rigurosa metodología posible. Como saben, Sandag quiere ser una organización impulsada por datos y contar con los datos para tomar decisiones informadas y compartir esa información con todos y todas ustedes. Bien, entremos a la metodología de la encuesta. Hacemos encuestas tanto a empresas como empleados durante febrero y marzo con un diseño de metodología mixta. Es decir, queríamos vigilar que fuera una muestra aleatoria de personas. Nos enfocamos durante la primera encuesta al condado de San Diego. Queríamos enfocarnos tanto a empresas como empleados desde esa perspectiva y no quisimos hacer un muestreo de conveniencia. Las encuestas de muestreo de conveniencia son más fáciles, pero los datos no son tan válidos o fiables y queríamos contar con las mejores respuestas posibles. Sabemos por el Departamento de Desarrollo de Empleo que más de 146 mil empresas operan el condado de San Diego y queríamos hacer una encuesta aleatoria a más de 500 de esas empresas. De hecho, superamos la cifra de 500. El margen de error fue de 3.8 por ciento y eso lo sabemos con un nivel de confianza de 95 por ciento. Esto quiere decir que más o menos 4 por ciento de precisión. En caso de los empleados, entristamos a más de mil. Estatificamos los datos, buscamos distintos tipos de empleo para tener distintos grupos de edades. Las personas tenían que tener un empleo en el momento que se realizó la encuesta en febrero o marzo. Y en este caso, el margen de error fue de 2.8 por ciento. En el caso de la encuesta de empleados, los datos, al analizarlos, obviamente queremos cerciorarnos de que es una muestra aleatoria. Siempre habrá personas que tienen más o menos probabilidad de responder a una encuesta. Así que a veces ponderamos los datos para tomar eso en cuenta, para que los datos definitivos en las frecuencias que presentamos reflejen a la población en general, para poder llegar a conclusiones y generalizaciones. Y como pueden observar aquí, para los y las empleadas con quienes hablamos en esta encuesta, por ejemplo, en la región central, el 20 por ciento de los y las empleados viven en la parte centro y el 20 por ciento de las personas que responden fueron de la misma zona. 12 por ciento, como pueden ver, fueron 16 a 24, lo cual también se refleja en nuestras respuestas definitivas. Y en cuanto al código industria NAICS, que es el código de clasificación industrial, habla de qué en qué ramo industria trabajan. Y después de la ponderación de los datos, como pueden ver, refleja pacientemente a los empleados de nuestra región. Igualmente, en la encuesta a empresas, el 61 por ciento de los empleos solo tienen entre un y cuatro empleados. El condado de San Diego, como pueden ver, así se ponderó la muestra. Centros de empleo se refiere al análisis de centro de empleo que utilizamos como parte del proceso de planificación regional para entender dónde viven y trabajan las personas en la región. Y lo tomamos en consideración en la encuesta. Como pueden ver, el 12 por ciento de las empresas estaban en el nivel uno, los centros de empleo más grandes en Sorrento, Valle, Carnimesa, así como en el centro de San Diego. Y aquí tenemos también los códigos industriales, por ejemplo, servicios profesionales. Reflegaba tanto el 12 por ciento de la población como de la muestra. El informe en su totalidad consta de alrededor de 142 páginas y Antoinette y Ray entrarán en mucho mayor detalle con ustedes. Pero yo quería compartirles algunos de los mensajes clave para que tengan un contexto de los hallazgos de esta encuesta. Uno, las políticas de trabajo a distancia y sus prácticas cambiaron dramáticamente en respuesta a la pandemia. Previo a la pandemia, sabemos que alrededor del 27 por ciento de empresas en la región de San Diego ofrecían trabajo a distancia, al menos un empleado un día a la semana. Y esto se elevó a 47 por ciento, casi la mitad de las empresas. Sabemos, por los empleados con los que platicamos, el 25 por ciento decían que hacían trabajo a distancia previo a la pandemia y 51 por ciento después de ella. Y en promedio, los empleados solo hacían trabajo a distancia un día a la semana previo a la pandemia y esto ascendió a 2.2 días por semana. Pero también sabemos que las empresas y los empleados no tenían la misma opinión respecto de los impactos del trabajo a distancia y qué tan eficaz era. Hubo similitudes. En ambos casos, pensaron que comunicación y colaboración sufrían al solo tener, por ejemplo, reuniones en Zoom. Los empleados consideraban que podían gestionar mejor su tiempo, mayor satisfacción con su empleo. Sin embargo, hubo diferencias de opinión en cuanto al tema de productividad. Solo el 9 por ciento de las empresas consideraron que los y las empleadas eran más productivos trabajando desde casa. Y en contraste, 47 por ciento de los empleados lo consideraron. Y la oportunidad de trabajar a distancia no fue equitativa. Algunas empresas muy fácilmente podían hacer el giro a permitir que trabajaban desde casa su empleado, sobre todo servicios profesionales, administración, finanzas, seguros. Otro tipo de empleo, por ejemplo, en la industria de la hospitalidad, restaurantes, la industria alimentaria, manufactura, no pueden realizarse a distancia. Y las características de los empleados también variaron entre estos sectores. Así que no fue algo que pudiera resolverse con una sola situación. Y la pregunta del millón de dólares, por supuesto, es que anticipamos ver en lo sucesivo. Pero tras la pandemia y por lo que vimos en la encuesta, las empresas más probablemente permitirán trabajo a distancia a cierto grado. Se elevó hasta 47 por ciento y consideramos que 40 por ciento, según los datos de la encuesta, anticipan seguir ofreciendo oportunidades de trabajo a distancia a sus empleados y empleadas posterior a la pandemia. Pero de nuevo no puede ser con todos los empleados, sino puede ser el 100 por ciento del tiempo. Como fue el caso por necesidad durante el último año, 15 meses. Esa es una reseña de los resultados y la metodología. Y ahora cedo el uso de la voz a Antoinette para continuar. Gracias, Cindy. Buenos días, mesa directiva. Es un placer presentarles en vivo desde el laboratorio de visión. Es la primera vez que presento en vivo desde el laboratorio de visión. Por lo general, estoy en mi oficina en casa y estoy totalmente deleitado de poder estar aquí con mis colegas. Como dijo Cindy, hicimos una encuesta de más de mil empleados que trabajan en distintas industrias, distintos puestos en la región para entender más plenamente qué tan prevalente era el trabajo a distancia previo a la pandemia, cuáles fueron las prácticas durante la pandemia y las expectativas de trabajo a distancia en lo sucesivo a futuro. Como pueden ver en la gráfica del izquierdo, previo a la pandemia, solo alrededor de, bueno, el 68 por ciento de los empleados nunca habían trabajado desde casa, en absoluto. Durante la pandemia, más del 50 por ciento de los y las empleadas estaban trabajando desde casa a cierto nivel. Previo a la pandemia, el 8 por ciento trabajaban desde casa exclusivamente y durante la pandemia se elevó a 33 por ciento. También vimos un aumento importante en el número de empleados que trabajaban desde casa parte del tiempo. Y esa categoría la dividimos entre aquellos que trabajaban exclusivamente desde casa algunos días y algunos que pasaban parte del día en la oficina y parte del día en casa. Y esto es una distinción importante en cuanto a la planeación de transporte, porque aquellos que están trabajando parte del día en su oficina, siguen teniendo que trasladarse a la oficina. Aquí vemos la modalidad de traslado al trabajo previo y durante la pandemia. La mayoría de los que estaban trabajando a distancia durante la pandemia, se trasladaban al trabajo solos en sus vehículos previo a la pandemia. En cuanto al futuro, los empleados tienen una perspectiva más positiva del trabajo a distancia. En contraste con las empresas, el 44 por ciento de los y las empleadas anticipan trabajar desde casa, en promedio 1.2 días a la semana después de la pandemia, pero solo el 36 por ciento de las empresas anticipan que uno más empleados trabajan desde casa después de la pandemia, aunque más empresas ofrecerán trabajo a distancia a sus empleados. Esto no quiere decir que todos los empleados tendrán esa oportunidad y que aquellos que tengan la oportunidad de trabajo a distancia puedan hacerlo con gran frecuencia. Como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, tenemos los porcentajes de empleados que podrán trabajar desde casa una vez a la semana y del lado derecho, el porcentaje de empleados y empleadas que podrán trabajar desde casa tres días o más a la semana. Alro del 15 por ciento de las empresas anticipan que el 75 por ciento o más de sus empleados trabajarán desde casa un día a la semana y ese porcentaje se reduce a 10 por ciento cuando pasamos a tres días o más a la semana trabajando desde casa. Uno de los motivos por los cuales los empleados y empleadas son más optimistas respecto de su capacidad de trabajo a distancia futura es en el tema de productividad. Los empleados dijeron que eran más productivos desde casa, pero las empresas no necesariamente coincidían. Solo el 9 por ciento de las empresas consideraban que sus empleados eran más productivos desde casa. Calidad de trabajo es similar a que no está en pantalla. Los empleados consideraban que podrían crear trabajo de más calidad desde casa que en la oficina y las empresas diferían de su opinión. Y esto no diste a sorprender. Yo pasé gran parte de mi trayectoria profesional en el programa de gestión o de demanda de recorridos a trabajo como iCommute para crear programas que reduzcan millas recorridos en vehículos particulares al trasladarse al trabajo. Y una de las cosas que siempre recomendamos a las empresas es trabajo a distancia. Y el principal reto es esa percepción de reducción de productividad. Los gerentes quieren ver a sus empleados trabajando para considerar que están trabajando. Sí hubo puntos en los que coincidían tanto las empresas como los empleados en cuanto a las ventajas y desventajas del trabajo a distancia a tanto empleados como empresas consideraron que reportaron ahorros en costos y también una mejor capacidad de contratar y retener empleados de calidad. Y esto se debe a que los empleados tendrían mayor satisfacción con su empleo y mejor gestión del equilibrio entre trabajo y vida particular trabajando a distancia. Ambos expresaron dificultades en comunicación, coordinación y trabajo en equipo durante la pandemia. Y uno de los motivos pudiera ser malas conexiones a Internet o lentas conexiones a Internet empleados y empresas reportaron problemas de conectividad y conexión a Internet. Las empresas además informaron que era difícil identificar y administrar a personas que no estaban teniendo un buen desempeño, así como posibles infracciones en materia de seguridad cuando alguien trabaje desde casa. Ahora, Ray Major nos hablará más de tendencias en la industria y volveremos luego conmigo para hablar de trabajo a distancia y cómo lo estamos manejando en el plan regional. Gracias, Antoinette. Mi parte de la presentación se enfocará a empresas más que empleados. ¿Qué nos dijeron las empresas? ¿Qué descubrimos de ellas? ¿Y dónde están ubicadas geográficamente? Bien, previo a la pandemia, una de cada cuatro empresas ofrecía cierto tipo de alternativa de trabajo a distancia. Durante la pandemia, se elevó a 47 por ciento. Y posterior a la pandemia, lo que anticipamos es que alrededor de cuatro de cada 10 o 40 por ciento, como dijo Cindy de las empresas, ofrecerá algún tipo de programa de trabajo a distancia en que la gente pueda trabajar de manera remota. Y esto es buena noticia en cuanto a más flexibilidad para las personas. Pero como pueden ver, se reducirá del pico durante la pandemia, pero no hay igualdad de condiciones. Así que algo que queríamos entender es qué industrias en San Diego tendrán mayor probabilidad de ofrecer trabajo a distancia. Si pensamos en cómo están distribuidas las industrias en la región, muchas están en clusters o agrupadas. Y con estos datos podemos empezar a determinar en qué zonas pudiera haber un mayor porcentaje de población trabajando a distancia y poder reducir potencialmente entonces en la misma zona el número de millas recorridas en vehículos particulares. En pantalla podemos ver los porcentajes prepandemia en azul, durante la pandemia en morado, cuántas personas trabajaron a distancia o empresas que permitían trabajar a distancia. Y en verde, lo que permitirán las empresas post pandemia. Y como pueden ver, hay cierto cambio. Estas son las industrias que cambiarán menos a futuro. Por ejemplo, en el caso de bienes raíces y arrendamientos, aunque a 27% previo a la pandemia, se elevó a 47% durante la pandemia, pero parece que quieren que toda su gente vuelva a la oficina. Pero pueden ver que en el resto de las industrias en pantalla, servicios médicos, manufactura y otras industrias, elevan 5, 7 y 9% respectivamente. Y tiene sentido en manufactura y en servicios médicos, en un hospital, en una fábrica, necesitan ciertas personas presentes presencialmente. Así que tiene cierto sentido. Aquí presentamos las industrias que tendrán un cambio moderado en el trabajo a distancia, entre 12 y 18% en un aumento en el trabajo a distancia en industrias como en la hospitalidad y servicios alimentarios, empresas detallistas, sistemas de gestión de residuos, apoyo y administración. Y lo estamos midiendo como aquellas que pueden ofrecer trabajo a distancia al menos un empleado. En servicios alimentarios, por supuesto, no sería un mesero o mesera, pero pudiera ser un administrador, gerente, contador que pudiera trabajar a distancia. Ahora, en las industrias donde veremos el mayor cambio post-pandemia, como pueden ver, son servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de educación, finanzas y seguros, artes, entretenimiento y recreación. De manera interesante, servicios profesionales, científicos y técnicos tenían ya al mayor número de personas trabajando a distancia y permanecerá casi en la misma situación que tenía durante la pandemia. En esa industria, el trabajo a distancia les pareció muy eficaz. En servicios de educación, vemos un aumento de casi cuádruple previo y posterior a la pandemia. Y esto se debe a que varias escuelas estarán ofreciendo cursos a distancia hasta este próximo año y por eso que respondieron de esta forma a la encuesta. Y en finanzas y seguros, me pareció también interesante que se duplicará el porcentaje de empleados que trabajan a distancia en esa categoría. Ahora, en cuanto a dónde están distribuidas estas empresas, analizamos los centros de empleo nivel 1, Sorrento Valley, Kearney Mesa, el centro de San Diego. Se ofrecen alrededor de 328,000 empleos en 8,700 empresas. Y cabe mencionar que las personas que conducen todos los días a trabajar generan 8 millones de millas recorridas en vehículos particulares diariamente. Y en la región estamos tratando de reducir las millas recorridas en vehículos particulares y para ello podemos enfocarnos a estas áreas. Veamos cómo resulta en estos casos. La gráfica de barra les muestra la distribución de tipo de empresa que existen en las industrias de nivel 1. Y esto difiere en los distintos centros de empleo nivel 1. Sorrento Valley, en su mayoría son servicios profesionales, técnicos y científicos, así como educación pública estatal, que son los que tienen mayor oportunidad de hacer trabajo a distancia. Así que en Sorrento Valley tendríamos mayor probabilidad de que más personas trabajen a distancia en lo sucesivo. En el caso de Kearney Mesa, vemos que un cambio moderado o menor, por ejemplo, manufactura, servicios médicos, habrá poco cambio. Y en el caso del centro de San Diego, podemos ver la situación, dominada por restaurantes, gobierno local, y industria de la hospitalidad, así como ciertos servicios profesionales, científicos y técnicos. Lo analizamos geográficamente para saber, ok, ¿qué ocurriría en el centro de San Diego? Tomamos la encuesta y aquellas empresas participantes en el centro de San Diego, así que vemos sus respuestas a la encuesta, y vimos que previo a la pandemia, el porcentaje de trabajo a distancia era 27%, y posterior a la pandemia sería 65%, que es un posible aumento de 38% de trabajo a distancia, y este mapa ilustra dónde viven las personas que trabajan en el centro de San Diego, así que podrían generarse una reducción en millas recorridas al trabajo por parte de estos empleados. El siguiente centro es el de Sorrento Valley, un aumento de alrededor de 14% en trabajo a distancia, y aquí vemos la distribución de dónde viven las personas que trabajan en Sorrento Valley. En el caso de Kearney Mesa, vemos que habrá un aumento de alrededor de 25% en trabajo a distancia, y del lado derecho vemos la distribución de dónde viven las personas que trabajan en la zona de Kearney Mesa. Y el motivo por el cual ven puntos en todo el mapa es que estos tres centros de empleo son los mayores de la región, así que atraen a personas de toda la región para fines de empleo. Y en la última serie de gráficas nos hablan de los centros de empleo ajenos a nivel 1, donde están más aglomeradas las empresas, tendremos tres veces más empresas que puedan ofrecer trabajo a distancia en esas zonas en particular. Dicho el anterior, ahora cedo el uso de la voz a Antoinette Meyer para continuar con la presentación. Gracias, Ray. Bien, entremos en mayor detalle en cuanto a quién puede trabajar a distancia y cómo modifica los recorridos en vehículos particulares. Respecto a las personas que analizamos que podrían hacer trabajo a distancia a futuro, trabajo a distancia es una de las estrategias que tomamos en cuenta en el plan regional y la estrategia de comunidades sostenibles, y nos apoyará a lograr nuestras reducciones en materia de millas recorridos en vehículo particular y emisiones de GEIs. Y anticipamos en el plan regional 2021 un mucho mayor porcentaje que en otros planes en cuanto a trabajo a distancia, pero sabemos que hay límites en cuanto a quién puede trabajar a distancia. Y para establecer los objetivos, nuestro economo en jefe hizo un análisis de los empleos en la región que pueden permitir mayormente el trabajo a distancia. Y descubrimos que el 39% de los puestos en la región son conducentes al trabajo a distancia, que es un poquito superior al promedio nacional, que es 34%. Pero algo a tener en cuenta es que el hecho de que un empleo pueda realizarse desde casa no quiere decir que se vaya a ofrecer. Es una decisión empresarial. Los gerentes deciden cuándo, cómo, por qué. Y hay muchos factores que inciden en la decisión. También hicimos un análisis de los puestos que consideran empleos esenciales en la región. Recordarán al principio de la pandemia, se definieron ciertos tipos de empleos como esenciales, personas que trabajan en supermercados, en servicios de salud, de transporte, y hay menos empleos esenciales que pueden permitir el trabajo a distancia. Bien, uno de los estudios que informó este análisis fue un estudio que surgió de la Universidad de Chicago en su Facultad de Negocios, publicada en junio del año pasado, y sus hallazgos indican que los trabajos que permiten trabajo a distancia son los mejores remunerados en servicios más profesionales, arquitectos, ingenieros, ciencias de cómputo o informática, administración. Esos puestos se prestan mucho más a trabajo a distancia. Sin embargo, en la industria de servicios de transporte, puestos de apoyo en la industria médica, que tienden a ser puestos de menor remuneración, no tienden a poder hacerse a distancia. Nuestros resultados son consistentes con el estudio nacional. Como pueden ver aquí, más del 90% de arquitectos e ingenieros empleados en el ramo de las ciencias tendrán la alternativa de trabajar desde casa, pero empleados, empleadas en el ramo de construcción, mantenimiento, reparaciones, apoyo al sector salud, no tienen tanta alternativa de trabajar a distancia con la misma frecuencia. También de manera similar a los resultados nacionales, tenemos la relación entre ingresos y la capacidad de hacer trabajo a distancia en nuestra región. Solo el 36% de empleados en familias donde la percepción anual es de 25 mil años o menos, 25 mil dólares o menos, perdón, pudieron trabajar desde casa durante la pandemia. El 71% de empleados en viviendas que ganan arriba de 100 mil dólares al año podían trabajar desde casa la mayoría del tiempo. Y los empleados blancos y asiáticos tienen mucho mayor probabilidad de trabajar desde casa que empleados afroamericanos o negros e hispanos o latinos. Uno de los malentendidos es que las personas que trabajan a distancia no generan tantas millas recorridas. Y nuestra propia encuesta y la nacional ilustran que las personas que trabajan a distancia hacen muchos viajes para fines personales, para ir de compras, para llevar los niños a la escuela, para socializar, para ir a almorzar. Y esto hace de ver que no combinan sus destinos como lo hacen cuando van a trabajar. No lo hacen en cadena. Del lado izquierdo, vemos las millas recorridas por aquellos que trabajan a distancia. El número y el segundo es las millas recorridas. Como pueden ver, hay mayor número de recorridos, pero menores distancias. Muchas personas trabajando a distancia hacen muchos recorridos y se genera un mayor número de millas recorridas que lo anticiparíamos. Pero no debería sorprendernos cuando consideramos que solo el 30% de los recorridos en la región son al trabajo. Hay muchas otras actividades que hacen las personas diariamente, incluyendo cuando trabajan desde acá. Los patrones de recorrido cambiaron durante la pandemia. Preguntamos a empleados y empleadas si estaban conduciendo más o menos para ciertos tipos de actividades. Y no es sorprender que estaban viajando mucho menos para eventos sociales o llevar a los niños a la escuela o actividades extracurriculares o al trabajo. Sin embargo, estaban aprovechando las compras en líneas y se les estaban entregando paquetes, alimentos, etcétera, en sus hogares. Así que aunque ellos no hayan conducido a recogerlos, se generan millas recorridas en vehículos porque hay vehículos de entrega que tuvieron que llevárselos a su casa. Y por eso se explica por qué las millas recorridas en vehículos particulares están aumentando en la región. En ciertos corredores ya se ha recuperado a niveles similares a los que se tenían previo a la pandemia. Aquí vemos los cambios en vías recorridas en 2020 versus 2021 en las principales realidades. En mayo se elevó un poco y luego se redujo en 27. Varia por autopista. La 805, por ejemplo, solo tuvo una reducción de 8% versus 2019 versus la 173, que fue 25% versus 2019. Y lo que no ven aquí son las millas recorridas en fin de semana y eso se ha aumentado. Estamos 19% por encima de donde estábamos en 2019 en cuanto a millas recorridas en fin de semana. Bien, el trabajo a distancia sigue siendo estrategia importante. Hay potencial para más trabajo a distancia. Las empresas hoy se sienten más cómodas con ella y tenemos varias iniciativas para apoyar que siga creciendo el trabajo a distancia. Nuestro programa de trabajo a distancia iCommute presentó un programa de incentivos de asistencia con servicios de consultoría sin gastos para repinar o desarrollar políticas de trabajo a distancia, capacitar a empleados y a gerentes. Y en lo que nos encantaría su apoyo es en promoverlo en empresas en la jurisdicción. También estamos desarrollando estrategia y plan de acción en materia de equidad digital para ampliar y mejorar el servicio de ancha, banda y alta velocidad en la región. Tanto empresas como empleados reportaron problemas con mal acceso a Internet durante la pandemia. Así que la estrategia de equidad digital fortalecerá la estructura de Internet de banda ancha para mejorar la conectividad que permita que el trabajo a distancia sea una alternativa más viable para empresas en la región. Acabamos de compartirles muchísima información. Estoy segura que tienen dudas y preguntas. Así que cedo de nuevo el foro al vicepresidente de esta mesa directiva para dirigir la acción de preguntas y respuestas. Estamos aquí a sus órdenes. Gracias por su tiempo. Gracias, Antoinette, Cindy Ray, por su presentación. Sé que hay muchos datos detrás de lo que presentan antes de iniciar con los comentarios de la membresía. Pregunto si hay comentarios por parte del público. No veo ninguna mano levantada. Ok, pasamos con esta mesa. Sabio que la mano de la alcaldesa Sotelo Solís está levantada. Adelante, alcaldesa. Gracias, vicepresidente de la mesa directiva, Gloria. Mi pregunta, bueno, son dos mis preguntas. La primera es, ¿los municipios les apoyaron en la recolección de datos e información? Sí, definitivamente. Definitivamente fue parte de las industrias a las que hicimos encuestas con parte de las encuestas a empresas y también pudiera haber sido el caso de empleados de municipios y ayuntamientos. Y de nuevo, aquí estamos hablando de participación plena y un mejor acceso. ¿Nos puede compartir o nos puede compartir a mí y a mis colegas algo específico respecto de la dinámica con los municipios sin poner entre la espada y la pared al resto de los municipios, pero consideran los ayuntamientos y municipios que continúan con trabajo a distancia? Bueno, los datos que recibimos de True North son anónimos, así que no lo podemos vincular a un organismo en particular porque queríamos cerciorarnos de que la gente se sintiera en libertad de compartir su información. Por ende, les decimos que será confidencial y anónima. Así que no fue el enfoque de este estudio, pero definitivamente al analizar nuestras propias políticas aquí en Zandag y en la región, como indicó Antoinette, definitivamente queremos identificar la mejor forma de fomentar que las empresas permitan el trabajo a distancia siempre que sea posible porque creo que atiende el interés superior de empresas y empleados en ciertos casos. Compartiremos consejos respecto de cómo hacerlo y en cuanto a cuáles son las políticas específicas de ayuntamientos y municipios, no fue el enfoque del estudio. Bien, gracias. Quería conocer un poquito más porque sé que cada uno de nosotros estamos trabajando en las políticas que necesitaremos para reanudar actividades económicas a partir del 15 de junio y analizar qué servicios podemos proporcionar de manera presencial, cuál es en línea, así que me gustaría poder extraer esos datos sin de nuevo entrar en detalles porque fue anónima la encuesta esa era mi primera pregunta. Y mi segunda perspectiva respecto de su presentación es respecto de una diapositiva que ilustraba los niveles de ingresos y respecto de quién tenía la oportunidad de trabajar a distancia y las comunidades que no en materia de ingresos. de nuevo comunidades de tercer color son las que están en ese tipo de empleos y eso en mi opinión indica que a esos empleados hay que pagarles el salario que merecen por esos empleados. Los denominamos trabajadores esenciales porque lo eran. Estuvieron ahí trabajando en los momentos más difíciles en la pandemia, cerciorando que la gente pudiera tener acceso a sus víveres y tener acceso a atención médica. Por lo que de nuevo invitaría como parte de este diálogo a utilizar esa lente de COVID-19 y equidad para exhortar a empresas. Conociendo que existe esta diferencia, ¿cómo la abordamos? No podemos obligarles, pero podemos tener esfuerzos como el de la lucha por el 15 para por, es decir, los 15 dólares por hora para apoyar a estos y estas empleadas y tener un continuo diálogo porque al igual que en materia de fuentes de financiamiento, pruebas de detección, tratamiento, esfuerzos de vacunación, si sabemos que hay una brecha y ya lo sabemos, ya salió a la luz con toda brillantes. Hay que ver entonces cómo abordarlo desde nuestro papel como creadores de políticas. Y no sé cuál será el siguiente paso en este diálogo a través de SANDAC, la Asociación de Gobiernos de San Diego. Y sé que está volteando sobre su hombro. No sé qué conversaciones hayan tenido con las empresas y cuál es su plan más allá de COVID-19 para resolver esas brechas. Pero me encantaría que se les pregunte y con eso cierro mi pregunta. No fue parte del estudio. Nos enfocamos a prácticas de trabajo a distancia. No tenemos ningún estudio que analice salarios. Estaba buscando a ver aquí a nuestro economo en jefe, Ray Major, porque él conoce más los detalles. Lo que dijo Antoinette es cierto. Lo que queríamos entender en esta encuesta en particular era el impacto de COVID-19 en el trabajo a distancia y cómo pudiera incidir en nuestra región a futuro. Ahora, con los nuevos fondos que tenemos para mejorar el programa de ciencia de datos en SANDAC, realizaremos muchas más encuestas donde podemos recabar información respecto de lo que usted menciona, porque la recabación de datos primarios es la mejor forma de entender empresas y habitantes en la región de la franja fronteriza. Necesitamos datos primarios, datos de censos o datos que provienen de la esfera estatal y tratar de adaptarlos a San Diego nos aporta cierta información, pero no a la profundidad que nos aporta una encuesta. Así que tener a la doctora Burke con nosotros para poder llevar a cabo estas encuestas es formidable. La cuestión será simplemente cuáles haremos primero. Y muchas gracias por su apoyo a este tipo de encuestas. Y también me encantó escuchar que la Universidad de Chicago cuenta con cierta información a nivel nacional para poder hacer un comparativo porque me parece también sumamente importante tener datos comparativos. Gracias, Ray. Gracias, Antoinette. Gracias a todo su equipo. Gracias. Segunda vicepresidente de la mesa directiva pasamos con la alcaldesa Gasterlin y le seguirá la alcaldesa Gibbner. Terry? Creo que está apagado su micrófono. Bueno, lo veo apagado. Perdón, perdón. Ok, dos preguntas relacionadas con datos. En una diapositiva hablaba de que el 39% de los puestos se prestan al trabajo a distancia y en otra decían que el 64% de los puestos son esenciales y de los cuales el 42% no se puede trabajar a las distancias. Eso quiere decir que 37% son esenciales y se prestan al trabajo a distancia. Así que me pregunto si es entre ese 37% y ese 39% hay algún tipo de sobrelape en cuanto al tipo de puestos. Sí habría cierta coincidencia o sobrelape, pero hay que tener cuidado en entender cómo se llevan a cabo la definición. Puestos que pueden trabajarse a distancia. Por ejemplo, pueden tener una empresa que tenga ciertos puestos que puedan trabajarse a distancia y otros no dentro de la misma empresa. Eso desde el punto de vista de industrial, la definición de trabajador esencial fue algo que se creó en la pandemia por una situación muy singular donde analizamos, por ejemplo, a los trabajadores de supermercados como trabajadores esenciales porque estaban en esa primera línea. Así que la forma en que se agrupan es un poquito distinto que lo que se había hecho antes. Así que me imagino que habrá cierta coincidencia entre los grupos. Muy bien. Y en relación con eso, han tomado la distribución porcentual de puestos y el número de personas en cada uno para tratar de definir el porcentaje de personas que pudieran potencialmente trabajar a distancia. Bueno, sí, lo hemos dividido por puestos para entender qué tipo de puestos podrían hacer trabajo a distancia. Y les presenté ciertos hallazgos en cuanto al tipo de puestos y es difícil obtener esos datos, pero en la encuesta original, le preguntamos a las personas en qué puesto o en qué industria estaban para poder saber, por ejemplo, si era un contador dentro de una empresa que podía trabajar a distancia y podría haber esta correlación. Entonces, podrías ser una persona que trabaja en un restaurante. La mayoría de los puestos en un restaurante no pueden hacerse a distancia, pero el contador del restaurante puede trabajar a distancia. Así que sí tenemos esa referencia cruzada. Si me permite una sugerencia, sería interesante dentro de un puesto que pueda trabajar a distancia. Es esencial o no, entender las actitudes y voluntad o deseo de trabajar a distancia. Por ejemplo, en mi programa de posgrado, he hecho una entrevista a mis alumnos y yo diría que el 75% les agrada el trabajo a distancia, el 25% nunca quieren volver a trabajar a distancia, pero del 75%, dos terceras partes preferirían trabajar a distancia. Quieren socializar en persona. Así que si hubiera forma de entender esa voluntad o disposición, afinidad por el trabajo a distancia, creo que sería una métrica importante el conocer ese tipo de porcentajes. Definitivamente, podríamos hacer otra encuesta con más preguntas para identificarlo. Bien, muchas gracias. Ah, perdón. Antoinette, adelante. Tenemos muchos datos en el informe de la encuesta en los que pudiera entrar en cuanto a percepciones respecto de trabajo a distancia y deseo de continuar, pero no lo incluimos todo en la presentación. Si presentáramos toda nuestra presentación, hubiera tomado horas. Ok, bien, muchísimas gracias. Gracias, alcaldesa. Pasamos con la alcaldesa Huebner. Gracias, vicepresidente de la mesa directiva. En mi caso, yo volveré a trabajo presencial, pero no volveré a muchas de mis compras en persona. La mayoría de mis compras la seguiré haciendo en línea porque me permiten administrar mejor en mi tiempo. Y eso que nos dice, porque imagino que no soy la única, y eso que nos diría en cuanto al crecimiento o no crecimiento del número de millas recorridas en vehículos particulares en la región. No es la única. En la encuesta identificamos que muchas personas estaban aprovechando las compras en línea y muy posiblemente continúen haciéndolo a futuro. Eso definitivamente genera millas recorridas en vehículos particulares para esas entregas. Y no todas son muy eficientes. A veces si pide algo de una tienda, recibe lo que usted pidió en tres, cuatro envíos distintos. Ray hablará de ellos sobre una nueva encuesta de nuevos vehículos para desarrollo de modelos donde aprenderemos mucho más respecto del transporte de bienes en este nuevo entorno en el que vivimos, en el que tantos y tantas aprovechamos no solo compras de artículos en línea, sino también entregas de alimentos y otras cosas a nuestras casas. Y a manera de seguimiento, una de las cosas que vamos a monitorear estrechamente será el impacto de estas entregas a domicilio en la industria detallista de la región, porque la industria detallista ha sufrido dificultades con la llegada de las compras en línea y hubo una hiper adopción de compras en línea durante la pandemia. Y la pregunta es si las empresas detallistas con locales físicos pueden recuperarse a los niveles que tenían antes. Pero en cuanto a las mías recorridas en vehículos, lo que decía Antoinette es clave. en vez de que usted tenga un solo carrito que lleve a su vehículo, le acaban de hacer 5, 6, 7 entregas distintas en distintos horarios del día. Así que lo que ha modificado son los patrones de recorrido, pero son bastantes millas recorridas las que agrega. ¿Hassan tenía un punto? Si puedo agregar lo que mencionaba la alcaldesa Hibner. Lamentablemente, no tiene que ver necesariamente con la encuesta, pero lamentablemente, en lo global, el número de millas recorridas en vehículos particulares, como sabe, en años recientes hemos visto un aumento sustancial en compras y otras actividades en línea. Pero lamentablemente, año con año han aumentado las millas recorridas en vehículos particulares. Y como Ray, Antoinette y Cindy nos indicaron, sí, hay más millas recorridas, pero gente que compra en línea como mi esposa tiende a compensar por no hacer ese viaje con otros viajes. No sé qué sea lo que está ocurriendo en California, pero si no van al supermercado a hacer sus compras, lo compensan con otras millas recorridas para otros fines. Y eso nos dificulta cumplir con nuestras metas estatales. Estamos tratando de invitar a las empresas a trabajar a distancia, pero aún no se decide si esto reducirá las millas recorridas y estamos utilizando todas las herramientas posibles, pero alcaldes, su pregunta es excelente respecto de qué tipo de política, sobre todo para transporte de bienes y de pasajeros tendremos que implementar debido a estos aumentos, porque parece que necesitamos reducir millas recorridas para tener un mayor crecimiento en los centros urbanos y no crecimiento de la mancha urbana, pero los servicios de entrega como UPS, FedEx, etcétera, si utilizan vehículos eléctricos, ¿no deberíamos de segregar ese tipo de millas recorridas? Porque me imagino que la intención de la esfera estatal era reducir GEIs, y si ese es el caso, seguiríamos teniendo una reducción en emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se reducirá la congestión por lo que son estos vehículos de entrega. El proyecto de SB375 que exige reducir las millas recorridas aplica a vehículos ligeros y medianos, no de uso pesado, eso por una parte. Ok, gracias. Confuso, pero gracias. Gracias, alcaldesa. Solo quería de nuevo expresar mi agradecimiento al personal. El transporte en general es algo sumamente dinámico, hay muchas modalidades y alternativas y opciones y luego llega la pandemia y genera incluso más dinamismo. Como creadores, como formadores de decisiones necesitamos más datos, estudios para tomar decisiones informadas como tenemos que hacerlo. Así que agradezco tan oportuna presentación, creo que todos y todas estamos anticipando que llegue el próximo martes y esperar que no lleguen otras variantes para seguir con esta trayectoria, pero necesitamos tener hacia dónde avanzar con nuestros consumidores y residentes de San Diego para conducir nuestra visión a 2020. Agradezco los comentarios de la alcaldesa Gibner respecto de los cambios. Creo que a veces tendemos a pensar que ciertas cosas son el caso porque estamos trabajando desde el caso comprando en línea, pero definitivamente he visto que necesitamos administrar de manera mucho más dinámica nuestro espacio de estacionamiento en banqueta que nunca. En el caso de estacionamiento, ahí es donde se dificultan a veces las cosas. Así que espero tener datos para eliminar el drama de la toma de decisiones y poder reflexionar sobre cómo se verá la región en el próximo par de décadas. Y resalto el punto que mencionaba la segunda vicepresidenta en materia de equidad. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de tener acceso a internet de ancha banda, ya sea desde casa o desde la oficina, pero las personas de menores recursos en esta región nunca han tenido ese lujo, no tuvieron ese lujo durante la pandemia, no lo tendrán después de la misma. Necesitamos crear un sistema de transporte que le funcione a esa gente. Porque seamos francos, esta región no podrá prosperar si no prosperan ellos y ellas. Así que, de nuevo, gracias a Antoinette, Ray, Cindy. Esto nos permitirá tomar mejores decisiones en los próximos años y tener especificidad y objetividad en estos momentos tan dinámicos e interesantes y a veces sumamente dramáticos. Así que, muchas gracias a todos y todas. No veo ninguna otra mano levantada por parte de la mesa directiva. Director ejecutivo, adelante. Gracias, alcalde Gloria, por sus comentarios. Y solo para conocimiento de todos y todas ustedes. Estaría, creo que nuestro economo en jefe coincide con esto y es un nuevo puesto que creamos en Sandak, se los mencioné el año pasado. Lo creamos precisamente para fortalecer nuestros datos. Estamos en la era del Internet y de Big Data y recordarán en el diálogo de presupuestos solicitamos fondos adicionales alrededor de 3 millones de dólares precisamente para llevar a cabo lo que la alcaldesa Gasterland y Hibner nos mencionaban. Si agregamos también el tema de equidad social, deberemos identificar aquellas comunidades que más necesitan mejor acceso a Internet, etcétera. Así que les pido estar al pendiente para muchos programas más. Espero ser líderes en el Estado y el país en materia de colaboración con instituciones académicas y dependencias hermanas. Tenemos tantos datos en distintos organismos almacenados en sótanos y en hojas de cálculo de Excel que no se utilizan. Nosotros lo que queremos hacer es tomar estos datos y como indicó tan correctamente Ray Majors, los mejores datos son los primarios a través de una encuesta porque son locales. Si tomas datos de un censo nacional, son buenos, pero no suficientes para tomar las decisiones de política que debemos tomar. Así que estarán escuchando mucho de su equipo respecto de datos, datos abiertos, big data, grandes datos. De hecho, Ray Cindy y yo comentábamos cómo ir más a la vanguardia en este sentido y les agradezco a ustedes por aportarnos los recursos para ello en el presupuesto porque verdaderamente creo que las decisiones de políticas dependerán de la información que reciban y este organismo puede convertirse en ejemplo para el resto de la región y el resto del estado y del país en cuanto a cómo informar a creadores de políticas. Gracias. Gracias, director y Krata. Este era un punto de diálogo, así que lo consideramos totalmente dialogado y anticipamos con buenos ojos diálogos a futuro y con eso llegamos al punto número 14 en nuestra orden del día. Es una actualización sobre uno de nuestros proyectos prioritarios de la región, Mesa de Otay 2 o Otay Mesa East. Tenemos a una serie de personalidades de alta calidad de Sandak y Mario Orso de Caltrans para realizar esta presentación. Adelante, el foro es suyo. Gracias, alcalde. Iniciaremos con Zach Hernández quien nos habla hablar del estudio de impactos de demoras en el cruce fronterizo. Este estudio en 2006 y 2007 fue el estudio más publicado que ha tenido Sandak en su historia y ya se actualizó y Zach presentará los resultados y luego María y Kerry, dos de las administradoras del proyecto de Otay Mesa East, Mesa de Otay 2, presentarán con un servidor actualizaciones sobre el proyecto. Zach, adelante. Buenos días, vicepresidente de la mesa directiva, mesa directiva, asistentes, yo soy Zach Hernández, soy planificador en la asociación de gobierno de San Diego y les presentaré una reseña y hallazgos clave de un estudio que acabamos de finalizar en febrero que son los impactos de las demoras en el cruce fronterizo en las garitas terrestres Baja California, California y fue hecho en conjunto entre Sanda, Caltrans y la Comisión de Transporte del Condado Imperial seré el breve para dejar suficiente tiempo para las actualizaciones sobre la nueva garita de mesa de Otay 2 Otay Mesa East. Espero que puedan conocer los impactos en las condiciones convencionales y cómo podrían ser esos impactos a futuro en materia de emisiones atmosféricas una vez que empiece a operar la garita de Otay 2. Muy bien, como muchos sabrán y indicó Mario, Sanda llevó a cabo un estudio en 2006 y 2007 para estimar los impactos económicos de demoras en los cruces fronterizos en garitas terrestres en San Diego. Fue el primero en su tipo y fue citado muchísimo en su momento y en este nuevo esfuerzo analizamos todas las garitas que se comparten en la frontera Baja California, California, incluyendo en el Condado Imperial o Mexicali para ver los impactos que ocasionaban en la mega región Calibaja como a veces se le conoce. Aquí vemos las siete garitas terrestres o puertos fronterizos y también será la franja donde estará la futura mesa de Otay 2 de la que escuchamos un momento en el estudio anterior. Stephanie finalizó hace más de una década así que necesitaremos actualizarlo e incluir emisiones algunos de los cambios que han ocurrido del estudio anterior a la fecha para que los tomen en consideración cuando presentemos los resultados del análisis en unas cuantas diapositivas. Uno de los puntos claves por supuesto fue que tuvimos la gran recesión 2008-2009 que tuvo efectos de onda en las economías locales y regionales y que también redujo volúmenes de cruce en comparación con los años pico justo antes de esta recesión a mediados de la década del 2000. También el perfil de quienes los usuarios de estas garitas han cambiado y hay mayor uso de tecnología y programas de viajero confiable como Sentry, Global Entry, la tecnología Ready que también ha tenido un impacto. También a diferencia del estudio anterior se introdujo un tiempo de espera base. Es decir, trabajamos directamente con CBP para considerar el tiempo mínimo que toma al oficial para realizar documentos, etcétera, antes de conceder el acceso a Estados Unidos. Así que esta es otra diferencia clave. También han evolucionado las condiciones de mercado durante todo este tiempo y el último es clave para el diálogo de hoy. Las inversiones en infraestructura fronteriza durante este periodo, sobre todo en años recientes, han mejorado la capacidad en nuestras garitas terrestres o puertos fronterizos. Pueden ver las modernas garitas en la parte inferior. Tenemos la garita de Calexico Mexicali y de San Isidro Puerta México y esa es una buena noticia. Muy bien, como una nota muy breve, la mecánica del análisis que se realizó, este estudio utilizó como año base el 2016 la estructura de metodología y recaudación de datos se llevó a cabo entre 2016 y 2017 y compilamos una robusta base de datos a través de respuestas y medimientos de tiempos de espera para tener varios insumos en nuestro modelo y análisis de nuevo de manera robusta que pueden ver las imágenes en pantalla de algunas reacciones que hicimos en pares con expertos de la industria, el sector académico, gubernamental de ambos lados de la frontera. Cabe mencionar asimismo que analizamos una dinámica convencional fronteriza de 2016 y se proyecta de ahí y que no tome en cuenta los impactos relacionados con las restricciones de viaje debido al COVID-19, posibles impactos del nuevo T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, o los impactos del orden del Ejecutivo en materia de las ventas de vehículos de serio emisiones. Solo para que lo tengan en cuenta al ver las siguientes diapositivas. Bien, aquí tenemos las gráficas que cuentan la historia importante de todo esto. Si empezamos cronógicamente de lado izquierdo en el año base 2016 del estudio, estimamos que las demoras económicas en todos los cruces entre Baja California y California ocasionaban casi 3,400 millones de dólares en pérdidas económicas y pérdida de más de 88,000 empleos en las economías de México y Estados Unidos. en perspectiva es el impacto económico de 33 convenciones de Comic Con pérdidas y la pérdida de 3 centros comerciales de Fashion Valley proyectando al año 2025. En 2025, el supuesto toma en cuenta proyectos de infraestructura importante que ya se habían planteado y que estaban a punto de finalizarse para ese año primordialmente. La fase 3 de modernización de la Caritas San Isidro Puerta México, la modernización de las instalaciones peatronales y de carga en Otay Mesa 1 que están llevando a cabo y las mejoras en Calexico Oeste y aún así tendríamos 5,000 millones de pérdidas económicas y más de 97,000 empleos perdidos pasando a la tercera que es otro supuesto en año 2025 considerando primordialmente la ampliación de Mexicali 2 Calexico Oeste, transporte activo y la nueva grita de Mesa de Otay 2 o Otay Mesa East con esas mejoras se mitigan las pérdidas a niveles inferiores a 2016 es decir, recuperamos casi 10 años de lo que habrían sido pérdidas gracias a esas inversiones. Esta diapositiva nos lo presenta en materia de emisiones vehiculares con el año basado de 2016 a futuro. Estimamos ciertos contaminantes criterios pero aquí vemos muestras de dióxido de carbono gases orgánicos reactivos óxidos de nitrógeno por mil vehículos de carga esperando a cruzar en todas las garitas terrestres del condado de San Diego en caso de dióxido de carbono que aparece en verde que es un buen susto para gases de efecto invernadero y óxidos de nitrógeno y gases orgánicos reactivos son parte de lo que ganan smog y el condado de San Diego no está cumpliendo la norma de smog por cierto para que lo tengan en cuenta y no pueden ver la nueva infraestructura nos permitiría cierta mejora en el promedio de emisiones y en general lo que aprendimos es que mayor capacidad en infraestructura para cruces fronterizos ayuda a reducir emisiones como pueden ver en la segunda y tercera serie de barras y cronológicamente incluso al año 2035 que proyectamos para el componente de emisiones anticipamos que también se reducirán los impactos a la calidad del aire con flotillas vehiculares más limpias cruzando la frontera con motores más eficientes vehículos más limpios casi para cerrar se crearon ciertas recomendaciones en el estudio respecto de qué podemos hacer en la región para facilitar el cruce fronterizo y esto también es acorde a las metas y objetivos estatales y también es para lo que surgió de otro esfuerzo hito de planeación fronteriza que se finalizó recientemente que es el plan maestro fronterizo 2020 que estuvo bajo el liderazgo de Caltrans y se finalizó en febrero al mismo tiempo que este estudio siguiente por favor y con eso cierro mis comentarios y les comparto que hay un portal para el proyecto sandac.org como pueden ver ahí diagonal border delays y los hallazgos los pueden encontrar en este informe final de tres volúmenes así que dedique un poco de tiempo a leerlo y espero que también encuentren otras partes importantes preguntas frecuentes del estudio un resumen ejecutivo en español inglés y un resumen más breve que se llama InfoBeat y también tienen aquí los datos para comunicarse con Rachel Kennedy la administradora de este proyecto y su servidor por si tiene alguna duda después de revisar el portal y el informe final y ahora continuamos con Mario Orso para que nos hable del estado que guarda el proyecto de mesa otra hay dos otra mesa y la ruta estatal 11 antes de ello ya nos acompaña la directora la presidente de esta mesa directiva así que ahora ya ella dirigirá la región bien gracias comenzamos con un video nada más para cambiar las cosas y que se despierten un poquito y después María y Carrie María y Carrie en particular les darán la presentación y yo cerraré corre el video por favor y María el foro suyo después millones de personas cruzan por las tres garitas terrestres del condado de San Diego cada año en los últimos 10 años el número de usuarios que cruzaban la frontera en San Diego ha aumentado lo cual ha llevado a mayores demoras en el cruce en la frontera sea que estén viajando para trabajo visitar a familiares vacaciones o comercio los tiempos después ahora pueden sumar más de tres horas durante horas pico todos estos vehículos en marcha lenta emiten dióxido de carbono y otros gases que afectan a comunidades adyacentes y a toda la región de San Diego de hecho hoy las demoras en las cruces fronterizos de Baja California y California generan en promedio 457 toneladas métricas diarias de dióxido de carbono es el equivalente de casi 100 vehículos particulares conduciendo durante todo un año por eso Caltrans y Sandag están colaborando con contrapartes estatales y federales en México y Estados Unidos para crear una nueva garita para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la movilidad regional fomentar el crecimiento económico y fortalecer el comercio binacional la nueva garita mesa de OTAI 2 OTAI MESA IS que es uno de los proyectos prioritarios apoya los cinco pasos audaces y facilitará un cruce ágil predecible y seguro funcionalidades innovadoras como cuotas dinámicas y carriles intercambiables de inspección primaria garantizarán un tiempo promedio máximo de cruce de 20 minutos en la garita mesa de OTAI 2 y reducir el tiempo de espera 50% en el resto de las garitas por ello habrá menos vehículos en marcha lenta o ralente y esto reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero cual llevando a reducir a mejorar la calidad del aire y cumplir con nuestras metas estatales un organismo de la sociedad civil también instalarán dispositivos de medición de emisiones para medir sus impactos y apoyar otras metas climáticas la ruta estatal 11 y la garita mesa de OTAI 2 otra mesa East creará un sistema limpio ecológico y ágil que brindará alternativas protege al medioambiente fomente comunidades más sanas y estimule el crecimiento económico para beneficio de nuestra región binacional buenos días mesa directiva su servidora Carrie Robinson su planeadora de movimiento de bienes o de transporte de bienes en Zandac de los beneficios de esta nueva garita pero primero les queremos dar cierto contexto regional de la franja fronteriza la nueva garita mesa de OTAI 2 mejorará la movilidad regional en una zona donde tenemos los cruces más transitados del mundo nuestra región tiene cuatro garitas existentes que reciben alrededor de ciento que recibieron perdón 112 millones de cruces en 2019 que fue un crecimiento de 30.1% versus los 10 años anteriores y es la garita más transitada en el occidente en el hemisferio occidental perdón y en 2019 hubo un millón de cruces de tracto camiones en dirección a Estados Unidos siguiente por favor la nueva garita fortalecerá el fuerte comercio binacional entre México y Estados Unidos que suma o que sumo perdón 614.5 trillones de dólares entre Estados Unidos y México y 48 mil 300 millones en las garitas de Otay y Tecate en 2019 y la garita de Otay ocupó el segundo lugar en cuanto al número de cruces totales de tracto camiones en 2019 siguiente por favor la mega región Baja California California no sólo beneficia a la economía local sino que tiene un impacto más amplio en las economías de California de Estados Unidos y de México los beneficios económicos son de alrededor de 54 mil millones de dólares en México y 22 mil millones en Estados Unidos y fortalece también los empleos en ambos países como mencionaba SAC las demoras en los cruces existentes han ocasionado 3 mil 400 millones de dólares en pérdidas económicas más de 8 mil empleos perdidos y más de 457 toneladas métricas de emisiones diarias de dióxido de carbono y aunque se han hecho mejoras importantes a las garitas existentes necesitamos más infraestructura de transporte para la creciente demanda para vehículos ligeros y de carga siguiente por favor SAC también mencionaba los impactos que se proyectan a 2025 la nueva garita de OTAI 2 OTAI MESA East mitigará impactos futuros de demoras al reducir los impactos en 2025 las cifras que el Grover daba en 2016 y las cifras exactas aparecen en pantalla siguiente Por este contexto transfronterizo queríamos resaltar algunos de los principales proyectos de la nueva garita OTAI 2 OTAI MESA East uno de los componentes importantes de este proyecto será el lograr un promedio de 20 minutos de cruce brindando mayor eficiencia al cruce la nueva garita reducirá tiempos picos de espera en las garitas existentes como pueden observar la garita reducirá las emisiones de gas de efecto invernadero y un sistema integrado de operaciones reducirá los tiempos de espera para vehículos ligeros y de carga y con ello mejoramos la calidad del aire en la región además esta garita fomentará el crecimiento económico con una recuperación con una tasa de 10 a 1 y también fortalecerá la movilidad regional este cruce contará con carriles intercambiables en función de la demanda entre vehículo ligero y vehículo de carga maximizando la eficiencia y mejorar la movilidad para poder garantizar esa meta de cruce de 20 minutos por último este cruce fortalecerá la seguridad y resiliencia en la frontera con innovaciones operativas que garantizarán mayor seguridad y eficiencia en los cruces ahora cedo el uso de la voz a María que nos presentará más detalles sobre este cruce fronterizo gracias Karen hola yo soy María Rodríguez Molina y soy la administradora del proyecto para la garita Mesa Otay 2 Otamesa East iniciaré con una breve reseña del proyecto en general Sandra y Caltrans han estado trabajando en conjunto con sus contrapartes locales estatales y federales en México durante dos décadas para el proyecto hemos invertido 555 millones en mejoras de infraestructura para apoyar esta nueva garita los segmentos perdón podemos pasar a la siguiente me adelanté los tramos que ven en azul ya se inauguraron y están abiertos a la foro vehicular y los tramos que ven en naranja oscuro se encuentran en obra de construcción que son los conectores en dirección sur de la 905 a la ruta estatal 11 y de la ruta estatal 125 al 95 oeste y 95 oeste los tramos en naranja se finalizarán y estarán abiertos al aforo vehicular para fines de este año y ahora que todas las instalaciones de transporte ya entraron obra de construcción nuestro enfoque es en la garita en sí y las instalaciones de revisión de vehículos de carga de la patrulla de caminos del estado de california que aparecen en verde parte de este proyecto incluye un sistema de transporte inteligente que utiliza una cuota dinámica para garantizar esos 20 minutos en promedio de cruce que nos mencionaba y como parte de este sistema de transporte inteligente estamos creando un sistema de información de tiempos de espera caltrans ya instaló dispositivos en dirección sur en las garitas de san isidro y en san estamos trabajando ahora en su contraparte en dirección a estados unidos por lo que instalaremos dispositivos en tijuana en las realidades que llevan a las garitas de san isidro puerta méxico y de mesa de otai para que cuando se inaugure mesa de otai 2 tengamos letreros dinámicos como el que ven aquí en las realidades que se aproximan a la frontera en ambos lados para que el usuario pueda decidir si quieren esperar a cruzar por san isidro y mesa de otai 1 según la información que ven en el letrero dinámico o conducir a mesa de otai 2 y cruzar en menos de 20 minutos a través del pago de una cuota dinámica que también aparecerá en el mismo letrero estamos trabajando con méxico en el concepto general de sistema de transporte inteligente o itse y definiendo las necesidades para que sea un sistema que opere de manera estandarizada en ambos lados de la frontera otro elemento del sistema de transporte inteligente es la gestión de los carriles de ingreso a la frontera poder segregar vehículos para tener una mejor gestión de la capacidad y reducir la congestión y los tiempos de espera en todas las garitas que comparte la región tijuana san diego siguiente por favor el último interconector vial de la carretera 125 al 95 oeste inició a fines de 2020 y aquí en la última diapositiva ven los carriles principales que se dirigen a la garita y los conectores sur entre las rutas 11 125 y 95 que se finalizarán como había mencionado para fines de este año siguiente por favor así como mencionaba ahora no estamos enfocando a la garita en sí ya las vialidades ya van por buen camino así que estamos totalmente enfocados y enfocadas a la garita en sí hemos colaborado estrechamente con aduanas y protección fronteriza y ya creamos el paquete técnico en febrero pasado para aduanas y protección fronteriza resaltando las necesidades técnicas tecnología etcétera que necesitan para operar esta garita y actualmente se está llevando a cabo un ejercicio similar con patrulla de caminos de california para desarrollar sus requisitos para sus instalaciones de revisión de vehículos de carga siguiente por favor aquí resaltamos los elementos en los que estamos trabajando estamos preparando el terreno recibimos un fondo perdido del proyecto ley SB1 para la preparación del terreno para el polígono instalación de servicios públicos y drenaje dentro del polígono de la garita siguiente nos enfocaremos al sistema de cuotas dinámicas y el sistema de transporte inteligente los inmuebles en sí tecnología necesarios para la garita y para las instalaciones de patrulla de caminos para inspección de vehículos de carga siguiente por favor bien gracias María y Kerry una de las dudas que siempre surge es en un cruce fronterizo se necesitan dos para hacer el danzón y ¿dónde está México en todo esto? muy bien el gobierno de México ya contrató a un administrador de proyecto con el que estamos trabajando que está diseñando las realidades interconectores y también están avanzando el diseño para su lado de la garita ya también evaluaron 70% de los terrenos que tendrán que adquirirse y según se nos indica ya están en proceso de presentar ofertas para adquirir dichos terrenos ya que cuentan con 40 millones de dólares en su presupuesto para adquisición de derechos de vía el 28 de junio anticipamos suscribir un memorando de entendimiento convenio de colaboración que establece las bases técnicas compartidas para avanzar con este proyecto y algunas de las funcionalidades de los elementos clave de este memorando es que acordamos con México que habrá una plaza de cobro de peaje única tanto en dirección norte como sur que estará del lado de Estados Unidos y que sus ingresos se compartirán por montos por determinarse aún no se determina el porcentaje esa será la siguiente fase de la negociación María ya les presentó la funcionalidad de ITS en nuestros planes eso será clave para este proyecto la tecnología será clave tanto actual como futura y por ende necesitamos tener esas ideas conjuntas compartidas para la gestión del sistema de transporte inteligente o ITS el convenio también indica qué erogaciones cubrirán con los públicos cuántos cubre Estados Unidos con fondos públicos y que anticipamos cubrir en nuestro caso y en el caso de México con los ingresos generados por las cuotas dinámicas y un elemento importante también de este convenio es que habrá una meta por ambas partes de inaugurar estas instalaciones hacia fines de 2024 y eso es un punto importantísimo y ese es el caso de nuestra colaboración con México podemos pasar a la siguiente por favor bien que sigue y es aquí donde necesitamos el apoyo de esta mesa directiva María les mencionó que ya se inició con la preparación del terreno y la instalación de servicios públicos María y Carrie están trabajando con Nicola y Jacqueline las otras dos administradores de este proyecto para la fase de diseño que también se financió con fondos perdidos del proyecto ley SB1 también iniciaremos este verano el estudio de aforos e ingresos con grado de inversión que nos permitirá preparar la estrategia financiera sin embargo hay muchos convenios que están empezando a incendiar por ejemplo para compartir los ingresos los convenios con aduanas de protección fronteriza y seguridad interna de Estados Unidos en materia de personal e instalaciones hay muchas decisiones de políticas que tendremos que traer al pleno de esta mesa directiva incluso en diseño si vamos a utilizar metodologías alternas de diseño el proyecto ley 1486 que permite este proyecto confía en ustedes la mesa directiva para tomar la decisión si el diseño de obra es acorde y si la secuencia es acorde a cualquier otra metodología así que volveremos ante ustedes con varias solicitudes y solicitando también directrices por parte de ustedes esto es nada más como preludio al proyecto y todo esto se alineará para el financiamiento de la fase de construcción de este proyecto el estudio de aforos e ingresos nos indicará cuántos ingresos pueden aportar las cuotas dinámicas y Sándag será el organismo de emisión de bonos que financiaría la garita en sí siguiente por favor el día de ayer Hassan en su actualización mencionó que el día de ayer la vicegobernadora le dio una actualización y es bastante difícil nos pidió muchos detalles como descubrimos ayer y aquí incluimos algunos de los elementos clave que se aproximan como ven en este cronograma y resaltamos aquí en algunos de los elementos los convenios y decisiones de política que tienen que comunicarse este es nuestro cronograma que nos permitirá inaugurar estas instalaciones para fines de 2024 ¿será fácil? no ¿es un cronograma muy agresivo? sí pero como indicó Hassan ustedes han trabajado ya demasiado tiempo en este proyecto hay que finalizar bien con eso cerramos nuestra presentación y abrimos el foro para atender sus dudas y preguntas a Hassan su micrófono está apagado gracias si me lo permite presidente de la mesa blakespeare antes que nada Mario María Kerry Sack y a todo el equipo que está trabajando en esto son increíbles Mario usted es formidable en cuanto a aterrizar grandes proyectos simplemente para conocimiento de esta mesa obviamente como dijo Mario esto es algo complejo no somos un gobierno nacional así que necesitamos de nuestra esfera federal y estamos en comunicación con aduanas y protección fronteriza la administración de servicios generales recordarán el año pasado se renovó el permiso presidencial para este proyecto y viajaremos a Washington desde la próxima semana para reunirnos con el embajador de México en Estados Unidos y funcionarios de aduanas y protección fronteriza yo solicitaría a esta mesa ya que esta es una de las cinco prioridades para Sanda solicito su liderazgo porque ya realizamos la labor técnica Mario está a punto de entregar ya el último tramo de infraestructura se han invertido casi 500 millones de dólares en estas obras viales y la vicegobernadora quiere ser paladina de este proyecto desde la esfera estatal y quiero agradecer al cónsul general de México en San Diego Carlos González por facilitar durante nuestro último viaje sé que la presidente Blakespeare la segunda vicepresidente Sotelo Solís y varias otras personas viajamos para cabildear por este proyecto y la buena noticia es que este es uno de los proyectos que nuestro líder en el congreso presentó para financiarse en el nuevo proyecto de presupuesto y hoy los cinco líderes congresionales de nuevo van a recorrer el nuevo sitio simplemente para resaltar su importancia y espero como mesa directiva agradezcan la increíble labor realizada por el equipo agradezco a Gustavo mi contraparte en Caltrans quien bien él y yo hemos compartido la labor de Mari y de los equipos y seguiremos avanzando a marcha forzada para tratar lograrlo porque ese será un proyecto increíble para la región bien gracias Hassan y gracias por la presentación creo que todos estamos ansiosos ansiosas de brindarles el liderazgo que necesitan simplemente indíquenos cuál será nuestro papel para avanzar esto de la manera más ágil y eficiente posible me encanta ver cuánto han avanzado porque la última vez que estuviéramos en Ciudad de México estaba mucho más rezagado así que bueno que tenemos tantos avances hay comentarios del público en este punto en la orden del día no presidenta sé que el comité fronterizo ha participado enormemente así que solicito a su presidente del comité fronterizo Sergio de Dina si tiene algún comentario al respecto solo quiero agradecer Mario María Kerry y Zach por una fabulosa presentación y algo que me parece muy muy importante bueno antes que nada este es el NASA de planeación de infraestructura fronteriza han hecho una labor verdaderamente fantástica imagínense qué locura tener que lidiar con gobierno federal local y estatal para hacer un proyecto y ahora lo tienes que duplicar con la contraparte en el otro país y han hecho una gran labor a pesar de la pandemia como sabemos en San Diego avanzar estos proyectos exige reuniones presenciales una y otra y otra vez con una diversidad de dependencias de los tres niveles de gobierno y tenemos un equipo de superestrellas que lo ha hecho el comité fronterizo ha estado impulsándolo y quiero enfocarme en algo que me complace enormemente ver hoy Mario el resaltar la conexión entre la construcción de este proyecto y la facilitación de cruces fronterizos y las importantes reducciones que se lograrán en emisiones atmosféricas a través de ello para todos los que llevamos años trabajando en la frontera que representamos la frontera sea la alcaldesa Marisalas la alcaldesa Sotelo Solís la regidora Vivian Moreno la supervisora Nora Vargas el alcalde Todd Gloria y todos los demás imagina que les complacerá enormemente las reducciones que se generan en emisiones por los cruces de tractocamiones y vehículos lo cual incidirá muy positivamente en la salud de nuestros hijos excelente labor me inspira enormemente sigo teniendo un gran compromiso con ello estuve con el alcalde de ensenada el día de ayer y estaba ansioso de visitar San Diego para reunirse con nosotros porque tenemos un equipo muy robusto de liderazgo en ambos de la frontera que trabajan este tipo de proyectos así que tiene todo el apoyo del comité fronterizo y haremos todo lo posible para seguir apoyando sus esfuerzos innovadores brillantes incansables esfuerzos para avanzar con este proyecto y obviamente nos ayudará a fortalecer la economía y saneará el medio ambiente y mejorar la calidad de vida que malo tiene eso y veo que un ex integrante del comité fronterizo John Minto otra súper estrella en cuanto a apoyo de la infraestructura fronteriza también tiene la mano levantada así que también le agradezco el fue presidente de dicho comité ha habido continuidad en este comité fronterizo para apoyar proyectos junto con el excelente personal de Asanda gracias bien cedemos el uso de la voz entonces al alcalde Minto adelante gracias y gracias Serge sabe es interesante hemos estado hablando del tema por 19 años por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento cuando yo estuve presidí el comité fronterizo era difícil lograr que alguien nos escuchara digámoslo así y ahora ya nos escuchan hemos estado hablando de las mismas pérdidas económicas por 19 años al igual que hoy así que cerrémoslo en 20 años y hablemos de 25 mil millones de dólares de pérdidas económicas anuales por demoras en el cruce fronterizo esas pérdidas ya habrían pagado con creces por esta garita cuando yo estuve en el comité fronterizo sabía que no había una falta de entusiasmo por hacerlo sino la falta de entusiasmo por parte de la esfera federal para otorgarnos los fondos para poder llevarlo a cabo así que el contar este contingente de cinco congresistas que estén visitando esta garita en la frontera para conocer lo que está ocurriendo me parece increíble por decirlo menos no sé si lo recordarás o no pero hacíamos recorridos de campo con el comité fronterizo en aquel entonces porque era importante no solo escuchar de un tema porque solo cuando solo te enteras digo bueno lo escuchaste y ya pero cuando vas si lo vives no hay nada mejor que eso y en nuestro caso no solo íbamos a la garita de Otay o de San Isidro Puerta México sino que fuimos a varios otros lugares alrededor de la frontera donde había cuellos de botella y fue importante el punto al que voy es que vamos a poder impulsarlo desde el punto de vista administrativo pero no olvidemos que necesitamos esos fondos federales porque definitivamente no queremos que el pueblo del gran estado de California tenga la carga de financiarlo estoy seguro que lo harían porque saben lo importante que sin embargo estamos hablando de una frontera binacional así que hay que seguir presionando a la esfera federal ese sería mi punto sigamos adelante ah por cierto excelente labor en traernos hasta este punto muchas gracias presidente de la mesa Blakespeare si me lo permite un segundo alcalde Minto tiene razón pero también quiero agradecer al gobierno federal porque el 40% de los 520 mil millones de dólares que se han invertido provinieron de la administración federal de la administración de carreteras federales y agradecemos también el liderazgo para también crear este convenio de colaboración con el gobierno de México recuerdo aquellos días de tratar de convencer a la administración de servicios generales y las dificultades que tenía y ustedes los han presionado así que gracias bien pues muchas gracias por sus comentarios y al personal por la presentación siempre es sumamente importante estar actualizados sobre estos proyectos de importancia crítica que está llevando a cabo la asociación de gobiernos de San Diego así que gracias por la robusta actualización regidora Moreno tenía un comentario sobre este punto definitivamente si me lo permite adelante fabuloso bien gracias por la presentación y todo su trabajo en este estudio tengo el honor de representar el octavo distrito en el municipio de San Diego que incluye tanto la garita de San Isidro como la garita de Otay Mesa también soy residente de San Isidro así que respiro y percibo el olor de la contaminación diariamente y el cuantificar los impactos económicos y ambientales de las demoras en los cruces podremos entender mejor los impactos en nuestras comunidades fue increíble ver el número de empleos y millones de dólares que se pierden por estas demoras en los cruces nuestra región binacional depende enormemente de los cruces binacionales que brindan miles de oportunidades de empleo y que permiten que prosperen nuestras economías y en la medida que continúan estas demoras oportunidades de empleo en nuestra economía regional seguirá bien viéndose afectada negativamente la garita mesa ocupa el segundo lugar entre todos los cruces comerciales en materia de cruces de carga y estos tractocamiones llevan productos todo el país beneficiando habitantes del mismo sin embargo las comunidades fronterizas son las que pagan el precio los vehículos en marcha lenta generan emisiones que afectan la calidad del aire en mis comunidades de San Isidro y Otay Mesa es un problema que hay que resolverse que no podrá hacerse de la noche a la mañana sin embargo debemos seguir presionando por soluciones innovadoras quiero seguir teniendo estos diálogos para abordar los impactos en las comunidades aledañas a los cruces fronterizos porque a veces no tienen voz y debo reconocer que parte de la solución es la creación de la nueva Garita Mesa de Otay 2 Otay Mesa East así que me entusiasmo escuchar los avances de tan importante proyecto regional y coincido con Hassan Mario Orso es una súper estrella y somos sumamente afortunados de tenerle y felicito asimismo a Sandag y a Caltrans sé que aún no llegamos a la meta pero ya nos acercamos bastante y yo seguiré defendiendo el proyecto de la Garita Mesa de Otay 2 Otay Mesa East y gracias por la actualización bien gracias algún otro comentario Mario tenía la mano levantada sí sólo quería recordar a esta mesa directiva que hay una invitación permanente a recorridos a la nueva Garita para ver ahora el terreno ahora que las cosas ya están un poco más relajadas sólo lo quería comentar y sí regidora Vivian Moreno estamos tratando de implementar innovaciones y hace tiempo el regidor Shue había también hablado de los cruces ferroviarios y en el plan muestro fronterizo estamos también llevando a cabo dicho análisis así que definitivamente estamos buscando innovaciones y alternativas porque como usted indica esto no será la solución definitiva todo esto debemos de hacer incidir en su conjunto varias soluciones muy bien gracias este no es un punto que exige una moción así que pasamos al siguiente punto gracias a todos y todas y el siguiente punto es el punto 15 que es presentaciones del comité de auditoría y compensación y perdón y el subcomité ad hoc de compensaciones yo lo abordaré durante la sesión de la mesa directiva el 30 de abril se designó a Steve Voss alcalde de mayor y a una servidora para fungir como un subcomité ad hoc y como subcomité nuestra labor era preparar recomendaciones respecto de dos temas una enmiendas propuestas a la política de Sándag número 39 y la compensación para el auditor independiente y estos se detallan en un informe y en función de nuestro análisis dicho informe no recomendamos cambios a la política número 39 o a los rangos de salario actuales para el puesto del auditor independiente sin embargo recomendamos las siguientes acciones que el salario del auditor independiente se ajuste tal cual se indica en el reporte y se han hecho modificaciones al mismo desde que se publicó la semana pasada reflejando consideraciones adicionales respecto de la compensación al auditor independiente veamos si tenemos algún comentario por parte del público sobre este punto en la orden del día y luego pasaremos a comentarios por parte de la mesa directiva o la auditor Francesca algún comentario por parte del público si presidente tenemos a una persona del público Stuart Halpern que quiere hacer uso de la voz Stuart es integrante del comité así que permitamos el uso de la voz primero a la auditor le parece y luego a Stuart o alcaldesa quería compartirnos algo sí buenos días presidente de la mesa directiva integrantes gracias por su consideración antes que nada agradezco a la presidenta de esta mesa y al alcalde Voss por sentarse con una servidora y dialogar sobre mi perspectiva en torno a mis logros en los últimos dos años y lo que he podido lograr desde que he estado en esta posición y que se tomara en cuenta así que agradezco a ambos ese esfuerzo y agradezco además a la mesa directiva por su consideración en lo que respecta a la política número 39 de esta mesa directiva desde la perspectiva de una auditora me gustaría compartirles algunas reflexiones en torno a los límites de gestión por lo general he fungido en comités de auditoría estatales así como otros locales y siempre el periodo de gestión ha sido de cuatro años o mayor y el motivo para ello se los comparto es que es difícil en una gestión de dos años entrar a un nuevo entorno y aprenderlo sobre todo uno tan complejo como la asociación de gobiernos de San Diego Sanda sentirse cómodo y las auditorías no son algo tampoco que se pueda hacer de la noche a la mañana puede tomar tiempo y es sumamente difícil encontrar a integrantes del público que no solo tengan la experiencia y la perspectiva de administración así como la perspectiva de auditoría y que la comprendan plenamente así como el compromiso de tiempo porque lo hacen de manera voluntaria no se les remunera por hacerlo y tienen que comprometer cantidades importantes de tiempo por ende un periodo de gestión de cuatro años me parece una excelente herramienta para ahorrar tiempo y eficiencias en Sanda sin tener que preocuparse por familiarizar con el entorno y el tema a nuevos y nuevas integrantes sino continuar con los excelentes miembros del público que ya están con nosotros y que tienen esa experiencia y que ya están dispuestos y dispuestas a hacer ese compromiso como voluntarios y voluntarias eso no tiene precio para nosotros como auditores gracias bien gracias mary pasemos entonces con nuestro integrante del comité de auditoría Stuart adelante ¿me escuchan? ¿me escuchan? le escuchamos adelante soy Stuart Halpern y he sido integrante público del comité de auditoría de Sanda desde sus inicios también estuve en el comité de mi talk de Transnet el regidor me recomendó para otra gestión en el comité de auditoría y se aprobó de manera unánime se los comento simplemente para que sepan que no soy una persona cualquiera y que tomen en serio mi comentario hay tres motivos por los cuales deben verificar recomendaciones y autorizar un mayor periodo de gestión que aparece en la sección A del memorando antes que nada ignoraron la recomendación unánime del comité de auditoría para adherirse a las mejores prácticas para el comité de auditoría de Sanda y otros y hay más de 100 años de experiencia conjunta en materia de auditoría en este comité y no la apoyaron sin algún razonamiento simplemente indicando que como esta está bien la presidenta Blakespeare mencionó un análisis pero no hubo tal análisis donde están esas mejores prácticas que llevaron una decisión informada el pronóstico de ingreso 2016 exigió al personal de Sanda presentar antecedentes para sus decisiones este comité no debería cumplir con el mismo estándar y por último y por menos si su intento de investigar si el estado actual era eficaz o no se reunieron con Mari para comentar lo que ella tiene que hacer no con integrantes del comité de auditoría para saber qué queríamos hacer no incluso preguntaron al regidor Campbell o la regidora Moreno o al alcalde Gloria o al comité de auditoría del municipio de San Diego si eran eficaces sus plazos de gestión el comité de auditoría de San Diego existió por muchos años tal vez entender su experiencia habría resultado útil y ha habido grandes mejoras en ser una organización impulsada por datos no debería hacerlo también la mesa directiva en este caso no cumplen con ese umbral la recomendación en materia de términos de gestión es para cerrar las brechas de buena gobernanza que llevaron al proyecto LEAB 805 lo cual no queremos que vuelva a ocurrir en ningún otro momento espero que hagan lo que tienen que hacer para mejorar la confianza por parte del público en las labores de San Diego rechacen las recomendaciones de este subcomité y aprueben lo que había recomendado el comité en materia del plazo de gestión ahora en su memorando punto 15 hay un error importante los integrantes del público se les permite no se les exige estar en puestos de liderazgo como sabes el día de ayer se señaló este error y me gusta y no sé por qué la mesa lo sigue teniendo mal si hubieran consultado con el comité de auditoría también lo podrían haber evitado Stuart si pudiera hacer pausa por un segundo porque se agotó presenta el plazo para el comentario pero lo pueden prorrogar sí por supuesto adelante finalice bien gracias por último por favor aprueben el aumento de salario que se propone para Marika es un verdadero retorno de inversión y ella definitivamente merece más por el valor que aporta muchas gracias bien gracias Stuart por sus comentarios antes de ceder el uso de la voz a la mesa directiva me gustaría corregir que tuvimos una conversación muy extensa respecto de todo lo que recomendaba el comité de auditoría con el personal y con análisis de otros organismos hay cuatro organismos adicionales en el condado la autoridad portuaria el municipio el condado que tienen auditores independientes así que no es algo que hayamos creado sin consideración existen mejores prácticas de una organización de auditoría profesional en materia de términos de gestión que indicaron que deben ser no menores a dos años y no mayores a ocho años así que estamos obviamente dentro de ese rango y el motivo por el cual nuestro subcomité el expresidente del comité voz y una servidora decidimos conservar la recomendación de dos años de gestión es porque da mayor flexibilidad a la mesa actual de Sanda para que integrantes del comité de auditoría reflejen las políticas de la misma mesa actualmente los integrantes del comité que son parte de esta mesa directiva tienen plazo de gestión de dos años si tenemos integrantes del público que tuvieran plazo de gestión de cuatro o cinco años sería distinto y nos parece que sería mejor que fuera consistente el plazo de gestión dentro del comité y si alguien está haciendo una buena labor y quiere seguir haciéndolo como a Stuart puede solicitar su reasignación y reasignársele se le reasignó a él todavía otras dos tres personas así que el sistema actualmente no parece generar un problema y es por eso que lo recomendamos de esta forma ahora cedo la palabra al alcalde Voss para que haga sus comentarios mi único comentario sería presentar una moción para que se apruebe bien gracias simplemente para resolver la cuestión en cuanto al plazo de gestión ahora veamos si alguien más tiene un comentario tenemos una moción sobre la mesa alcaldesa Jones fue la primera mano que vi levantada bien creo que mi pregunta es que ITALK el comité independiente de vigilancia por contribuyentes tiene un plazo de gestión de tres años y nosotros estamos seguiendo uno de dos años no sé por qué la diferencia entre los dos comités esa parte para mí no tiene sentido sobre todo cuando son comités tan vitales y al escuchar las palabras del señor Halpern que fungió en el comité independiente de vigilancia por contribuyentes o ITALK y ahora nuestro comité de auditoría que es tan importante de hecho me gusta la continuidad de que ambos comités tengan el mismo plazo de gestión no sé por qué tener dos plazos distintos los nuestros son de cuatro años así que en lo personal creo que deberíamos de seguir las recomendaciones del comité de auditoría en mi opinión es todo lo que tenía que comentar por lo pronto bien gracias simplemente para responder directamente a lo que comenta nos pareció más importante tener consistencia dentro del comité de auditoría que con otro comité el comité independiente de vigilancia por contribuyentes es otro comité como tenemos tantos comités en el caso de nuestra mesa directiva su gestión en el comité de auditoría es de dos años así queríamos esa consistencia dentro del comité muy bien supervisora Lawson Reamer tenía un comentario antes que nada aprecio la gran reflexión tanto por parte de la presidenta de la mesa Blakespeare como de Stuart y de nuestra auditora Mari sobre el tema escucho puntos totalmente válidos por ambas partes y me pregunto si habría forma de avanzar de tal forma que se resuelvan estos puntos válidos escucho que hay necesidad de vigilar que los integrantes del público del comité de auditoría tengan tiempo para desarrollar los conocimientos especializados necesarios para fungir de manera eficaz y también entiendo que no quieren tener inconsistencias y desequilibrio respecto a que tenga un plazo de gestión más extenso los integrantes del público de dicho comité que los integrantes de esta mesa directiva que fungen en ese comité no sé si tendría sentido volver a reunirnos entre el subcomité ad hoc y el comité de auditoría para definir esos objetivos y si hay forma de resolver ambas inquietudes porque en mi opinión ambos son puntos de vista válidos y francamente considero que necesito más información necesito entender mejor cuántos integrantes del público en el comité de auditoría solicitan que se refrende su gestión y no se autoriza estamos teniendo más rotación con un periodo de gestión de dos años que de cuatro años es decir necesito más información granular para encontrar ese camino hacia adelante así que me pregunto a alcaldesa si tenía tendría sentido que el subcomité ad hoc y el comité de auditoría pudieran sentarse para ver si podemos resolver ambos objetivos tan válidos con gusto sigo la dirección que nos indica la mesa directiva se comentaron a profundidad toda una serie de temas y fue un emprendimiento que ha tomado bastante tiempo y este tema en particular es un tema muy acotado en materia de personal y lo podemos comentar extensamente podemos proseguir con algo que no necesite cambiarse desde que no sé si necesitamos tener un mayor diálogo sobre los plazos de gestión hemos tenido problemas en cuanto a contar con personas con conocimientos técnicos la gente los ha adquirido con bastante agilidad entre ellos los y las integrantes de esta mesa directiva que fungen en el comité ya sea necesario se podría volver a traer a colación pero por lo pronto yo apoyaré la noción de que se investigó de fondo y no creo que sea la mejor práctica simplemente seguir las recomendaciones de un comité sin cuestionarlas contra las mejores prácticas y políticas de este organismo que fue lo que hicimos una servidora junto con el alcalde el personal de Sándag y la auditora así que mi sugerencia sería simplemente proseguir pero por supuesto me acotó a lo que indica esta mesa si me permite una pregunta de seguimiento yo crezco de esta información ¿qué tanta rotación tenemos? hay mucha rotación de los integrantes del público que forman parte en el comité es decir se está desintegrando el comité porque la gente consistentemente no solicita que se refrenden sus gestiones una segunda o tercera vez que yo sepa no tenemos mucha rotación uno de los tres integrantes después de dos años decidió no refrendar su solicitud de participación por algún motivo pero creo que ese es el tipo de flexibilidad que nos permite el tener plazos de gestión de dos años también podía preguntar a nuestro jurídico a nuestra auditora respecto de si hemos tenido problemas con rotación integrantes del comité pedir a Mari corregirme pero creo que de los tres integrantes públicos del comité dos de ellos refrendaron su gestión en el comité de auditoría y Paul Dotsdart fue la persona que una vez que terminó su primer plazo de gestión no solicitó refrendarlo está en lo correcto y para despejar esa duda de manera justa bueno es difícil responderla rápido porque es un comité de auditoría de creación relativamente reciente solo lleva un par de años creo que a futuro conoceremos si hay o no tenemos un nuevo integrante en ese momento y el año pasado y es y es de ahí donde surge mi preocupación todos los departamentos de nuestra división tuvieron que participar en educar formar a los y las nuevas integrantes del comité y eso consume no solo mi tiempo y el del comité de auditoría y programarlo pero también para personal que ya de por sí está muy ocupado y ahora el nuevo integrante lo está solicitando otra vez y digo tiene razón porque es un comité muy especializado con muchos matices y no entenderlo plenamente sería detrimental tanto para una servidora como para la administración cuando toman decisiones y por eso en mi opinión tendría sentido que fueran plazos de gestión de cuatro años gracias por la respuesta regidor Minto perdón regidor gracias tengo un par de preguntas antes de secundar la moción del alcalde Valls primero cuando establecemos comités ad hoc como integrante de la mesa yo supongo que lo hacemos porque son integrantes de confianza y que equilibran las perspectivas de la mesa directiva y que entrarán de lleno en el tema y lo estudiarán y volverán ante nosotros con recomendaciones y a través de ello obtienen mucha más información que el resto de la mesa no conoce y conocerá información confidencial que no podré escuchar esta mesa directiva y por ende confío en la alcaldesa Blake Spear y el alcalde Valls en este tema ellos son personas de equilibrio en esta mesa directiva y creo que sus decisiones lo reflejan y través haber fungido en el comité de selección para auditores aunque tuvimos un número nutrido de solicitantes sumamente calificados con mucha experiencia y si hay cierta curva de aprendizaje en que aprendan en la operación de la asociación de gobiernos de San Diego pero no creo que tome tanto tiempo la demora y por otra parte cierta rotación es útil porque habrá cambios en políticas y en lo que necesitemos en el comité de auditoría y ese plazo de gestión de dos años coayuvaría en ese sentido podríamos cambiar de opinión a futuro pero por lo pronto yo secundo la moción gracias bien muchísimas gracias pasemos con el alcalde Minto antes que nada si me lo permite aprecio la ardua labor y confío en usted y en Steve para analizar el tema tengo una pregunta sin embargo analizamos la historia de por qué solo se designa a gestiones de dos años a los integrantes de la mesa directiva para sumarse al comité de auditoría porque según recuerdo antes se designaban por cuatro años y algunas personas tal vez no resultaron reelectas y nos pareció más apropiado un plazo de gestión de dos años para que no te saquen de un comité simplemente por reelecciones creo que es importante tener la presencia garantizada durante cuatro años bueno en la medida que puede garantizarse una presencia para crear cierta continuidad respecto de lo que abordan en la información que elevan a esta mesa directiva y por ende me parece que sería importante tener un plazo de gestión de cuatro años el único motivo por el cual tenemos la política de dos años es porque a muchos de nosotros nos podríamos resultar ya no estar en nuestros puestos tras dos años no sé si alguien del personal conozca el motivo de la toma de decisión de la decisión de que fuera un plazo de gestión de dos años cuando se lanzó este comité bien veo a la alcaldesa Vázquez con la mano levantada así que adelante con su comentario muchísimas gracias wow este es un tema sumamente importante y es verdaderamente un honor el formar parte del comité de auditoría y como su vicepresidente en este momento considero que estamos en un punto en que nos estamos enfocando enormemente a transparencia recolección de datos y lo importante que existe información para las labores de Sandberg lo que me gustaría saber en este momento es que nos comentara un poco el alcalde Vázquez ya que fue parte de este que fue parte de este comité y que nos comentara él cuál fue su proceso de reflexión para apoyar el esfuerzo para continuar con este plazo de gestión de dos años alcalde Vázquez adelante bien uno uno de los elementos para mí es ya que la mesa directiva cambia de constitución cada par de años siempre hay cambios en la representación en la mesa directiva creo que la nueva mesa directiva en cada ciclo debería tener la oportunidad de tener a representantes de su selección en el comité de auditoría yo no veo que sea necesario que haya consistencia en el plazo de gestión entre el comité de auditoría o el comité independiente de vigilancia por contribuyentes o ITOC o incluso tenemos otros comités en los que participamos anualmente en esta mesa directiva el presidente y el vicepresidente tiene una designación de un año así que no creo que nos debamos limitar lo que hagan otros comités pero creo que cada nueva mesa directiva después del ciclo de elecciones debe tener la oportunidad de reflejar sus perspectivas en la constitución del comité de auditoría muchísimas gracias por compartir su perspectiva con nosotros tengo una pregunta más ¿hay algún problema importante serio con el proceso como está el día de hoy y de ser así nos lo podría compartir? si esa dirección esa pregunta me la dirige a mí no creo que es el caso y es precisamente por eso que la moción que tenemos secundada es para que se ajuste el salario del auditor independiente según se indica en el informe y ya tenemos una moción secundada yo creo que lo que procede es someter la votación sí muchas gracias 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 alcaldesa Vásquez gracias por parte del municipio de Carlsbad alcalde Hall no en contra gracias del municipio de Chulavista alcaldesa Salas Salas a favor gracias del municipio de Coronado alcalde Bailey Bailey a favor gracias por parte del condado de San Diego supervisora Lawson Reimer a favor gracias del municipio del Mar alcaldesa Gasterland Gasterland a favor gracias el cajón ausente Bencinitas presenta la mesa directiva Blakespeare a favor gracias del municipio de Escondido alcalde McNamara McNamara a favor gracias del municipio de Imperial Beach alcalde Dedina Dedina a favor gracias del municipio de La Mesa Regidor a favor gracias del municipio de Lemon Grove Alcaldesa Vázquez Vázquez a favor gracias del municipio de National City segunda vicepresidenta de la mesa directiva Sotelo Solís alcaldesa Sotelo Solís si pudiera repetir su voto si ya lo indicó no al alcance a escuchar volvemos con la alcaldesa Sotelo Solís por parte del municipio de Oceanside Regidor Rodríguez Rodríguez a favor gracias del municipio de Apagüe alcalde Vos a favor gracias del municipio de San Diego Regidora Moreno Moreno a favor gracias del municipio de San Marcos alcaldesa Jones Jones a favor gracias del municipio de Santí alcalde Minto Minto a favor gracias del municipio de Solana Beach alcaldesa Hibner a favor gracias y del municipio de Vista alcaldesa Ritter a favor bien gracias y del municipio de National City alcaldesa Sotelo Solís creo que posiblemente hayamos perdido alcaldesa Sotelo Solís en la imagen levantaba su pulgar no sé si eso cuente como voto pero es lo que vi que estaba haciendo yo indicaría que comunicó su voto a favor eficazmente a través de ese pulgar arriba ok muchas gracias entonces se aprueba la moción bien gracias alcaldesa Sotelo Solís tiene que volver a elevarse como panelista creo que tuvo que reiniciar sesión muy bien pasamos a nuestro último punto que es nuestra revisión anual y propuestas de enmiendas a políticas y estatutos de la mesa directiva para lo cual cedemos el uso de la voz a nuestro representante jurídico John Kirk gracias presidente la oficina del jurídico general presenta posibles enmiendas a políticas y o estatutos de Sanda y el comité ejecutivo y eventualmente la mesa directiva tiene un proceso anal para revisar estas propuestas de cambios este año proponemos enmiendas a los estatutos y a 11 de sus políticas de la mesa cada una de ellas aparece en su informe en un formato resumido el comité el 9 de abril nuestra recomendación el comité ejecutivo solicitó que las enmiendas se elevaran directamente a la mesa directiva para su consideración que estamos haciendo el día hoy para cada una de las posibles actualizaciones me refiere a la página en línea donde aparecen los cambios importantes que se proponen estas enmiendas serían para reflejar cambios en ley clarificar responsabilidades y en esta ronda de enmiendas propuestas abordar el plan de acción para implementar las recomendaciones de la auditoría de salarios que adoptó la mesa directiva el año pasado la oficina del jurídico general solicitó a la auditoria independiente recomendaciones respecto de los cambios para el plan de auditoría y lo señalaré en esta presentación por favor con confianza interrúmpanme en cualquier momento si tienen alguna duda sobre algunas de las enmiendas el primer documento que revisaremos son cambios a sus estatutos que aparecen como anexo número 1 en la página 156 de esta orden del día las enmiendas que se proponen inicialmente serían al artículo segundo sección 5 en la página 158 de la orden del día para clarificar criterios para la recepción de la recuperación económica por asistencia a sesiones de comités asesores de políticas mesa directiva sesiones de grupos de trabajo y otros eventos en las secciones EIF de la redacción actual de los estatutos la presidenta de la mesa directiva recibe una compensación mensual de 700 dólares al mes y el primer segundo vicepresidente recibe una compensación mensual de 350 dólares al mes para tal fin dicha compensación es además de compensación por su asistencia a sesiones de la mesa se agregaría redacción en la sección EIF en la versión que proponemos especificando que esta compensación de liderazgo incluye la asistencia de una sesión mensual de la mesa directiva para clarificar las actividades que el presidente y vicepresidente de la mesa directiva calificarían para cualquier remuneración adicional en la sección 2 del artículo 4 se analizaría no la remuneración mensual sino por su participación individual en cualquier reunión las oficinas de Sanda con esta nueva estipulación los presidentes y vicepresidentes de comités asesores estarían 100 dólares por asistencia a una sesión por sesión programada de su respectivo comité asesor en políticas para reconocer el tiempo el compromiso de tiempo para llevar para poder desahogar las funciones de presidente y vicepresidente del comité asesor en políticas entre ellos su tiempo de recorrido y el tiempo dedicado a reuniones presenciales y para que participen más activamente en su función considerando la calendarización de los comités asesores en políticas podría tener un impacto en su presupuesto de alrededor de 19 mil dólares al año suponiendo asistencia presencial por parte de la presidencia y vicepresidencia de los comités asesores en políticas en todas sus sesiones y estos se cubren a través de fondos administrativos y de Transnet como partida presupuestaria ahora en el artículo quinto sección cuatro y el artículo sexto sección tres proponen autorizar al director ejecutivo y al director de finanzas el utilizar un título alterno por ejemplo que el director ejecutivo se le conozca como CEO o y el director de finanzas conocersele como el director ejecutivo de finanzas que son similares a los que se utilizan otros organismos el artículo cinco sección cuatro también tiene cambios importantes para resolver el plan de acción para implementar las recomendaciones del comité de auditoría y salarios estas ediciones clarifican la autoridad de la dirección ejecutiva para desarrollar y establecer un manual de personal y administrar el sistema de personal de SANDAC por último el artículo sexto sección cinco incluye actualizaciones propuestas a los estatutos para seguir siendo consistentes en la delegación de autoridades al director ejecutivo para enmiendas presupuestarias entre lo que indica la política actual de la mesa número 17 y los estatutos dicha política se actualizó en el ciclo anterior sin embargo esa facultad no se representó de la misma forma en los estatutos así que en este caso se homologarían ambas la siguiente política que en el senero sería la política número uno asignación de responsabilidades para comités asesores en política aparece como anexo número dos en la página 169 del informe las ediciones que se propone la sección 3.2 abordan otra recomendación del plan de acción de auditoría esta sección clarificaría la facultad de liderazgo de la mesa directiva para actuar en representación del comité ejecutivo cuando el tiempo lo exija incluye para transparencia una obligación de rendir un informe cada vez que se ejerce esa facultad en la sección 4.1.4 se solicita la facultad de agilizar el proceso de solicitud de fondos perdidos para proyectos de transporte sobre todo porque muchos tienen periodos de convocatoria muy breves cualquier proyecto que solicite fondos perdidos ya tiene que ser consistente con las prioridades de presupuesto y de proyectos que hayan autorizado ustedes como mesa directiva la sección 4.1.22 clarifica el rol del comité de transporte en materia de vigilancia sobre las auditorías de Transnet en cumplimiento con las estipulaciones de Transnet que indican que el comité independiente de vigilancia por contribuyentes lleva a cabo esa auditoría la comparta con el comité de transporte y la aprobación de esa auditoría es facultad del comité independiente de vigilancia por contribuyentes no el de autoría y este cambio propuesto clarificaría esas responsabilidades la siguiente política a revisión sería la política número 3 política de inversiones que inicia en la página 176 en su sección 11 a partir de la página 36 en la orden del día perdón no tengo la página en línea se proponen cambios para reflejar de manera más precisa las obligaciones de rendir informes de manera acorde a la ley estatal el nuevo lenguaje clarifica que además de una rendición de un informe anual en una sesión pública cualquier cambio provisional entre ciclos de enmiendas también deberá considerarse por ustedes como mesa directiva en una reunión pública la política 4 reglas y procedimientos aparece como anexo número 4 a partir de la página 34 o 185 en línea en su sección cuarta a partir de su página 37 o 188 propone enmiendas para clarificar responsabilidades en materia de el formulario 700 de conflictos divulgación de conflictos de interés se agregaría lenguaje a esta sección para clarificar que formar los 700 es obligatorio para integrantes asesores o con derecho a voto en cualquier comité que deba cumplir con la ley Brown para quienes no tienen el formulario 700 no tendrán derecho a voto aunque esto no es problemático el incumplir con presentar su formulario 700 de manera oportuna como en la mesa directiva de los comités asesores en los grupos de trabajo ocurren ocasiones y se exige para tener transparencia en materia de cualesquier conflicto de interés al ejercer algún voto su sección 7.4 a partir de la página 46 o 197 propone enmiendas para alinearse con las estupilaciones actuales de la política número 1 de esta mesa directiva que ya declara que todo punto delegado al comité asesor en políticas están sujetas a ratificación por parte de la mesa directiva esto clarifica que los cuerpos legislativos que crea la mesa directiva o un comité asesor en políticas no tienen facultad por sí mismos para actuar en representación de la mesa directiva o sandag salvo que esa facultad se les haya delegado expresamente y que lo haya ratificado así la mesa directiva la siguiente política sería la política número 8 que aparece como anexo 5 a partir de la página 48 199 en línea y en esta sección 6.1 se propone un cambio menor para la práctica actual de elevar el informe de acciones delegadas de manera mensual durante las reuniones ordinarias de esta mesa la política número 11 es la política en materia de viáticos aparece como anexo 6 a partir de la página 54 o 205 en línea la administración de Sándag se alió con la auditora independiente para implementar prácticas de viáticos que se alineen con las de las dependencias que financian a Sándag los cambios que se proponen son sustantivos en su naturaleza y son consistentes con las pautas para viáticos de la administración de servicios generales en particular en lo que se refiere a viáticos para gastos laterales así como para alimentos y hospedaje esto en conjunto esto se alinearía con los procesos internos de Sándag y alinearse de tal forma que haya transparencia al exigir cualquier excepción a la política informarse directamente a la mesa directiva tras consideración y aprobación de esta política en materia de viáticos por esta mesa directiva en su caso la administración de Sándag seguirá colaborando con la auditora independiente de desempeño para crear los procedimientos internos para poder implementar dicha política en caso de aprobarse o adoptarse ahora tenemos una serie de políticas en materia de adquisiciones que son las políticas 16 en materia de contratación adquisición de servicios la 23 en materia de adquisición de equipos y suministros y la política número 24 en materia de contratación para fines de construcción las enmiendas que se proponen en cada caso son similares entre sí y las presentaré como se reflejan en la política número 16 que es el anexo 7 a partir de la página 61 o 202 en la versión en línea las enmiendas que se proponen para modificar los umbrales de microadquisiciones para alinearlos con los de las dependencias de financiamiento de Sándag en la esfera federal como referencia el monto de micropopulaciones de 10 mil dólares en la esfera federal y se aumenta constantemente la política actual de Sándag es de 3 mil 500 dólares también se proponen actualizaciones en todas estas políticas para cambiar nomenclatura y procesos internos administrativos se propone el lenguaje para agregar los requisitos especiales para fondos financiados por Caltrans o por la administración federal de carreteras con lo cual cumpliría con el acuerdo maestro que se tiene con Caltrans en materia de uso de fondos federales o fondos de la administración federal de carreteras que administre Caltrans por último se refinaría el lenguaje en las tres políticas para reflejar la necesidad de que estipulan las leyes federales y estatales antidiscriminación y eliminar citas anticuadas ahora analicemos la política número 17 que es delegación de facultades el anáxio 8 a partir de la página 74 o 225 en línea las enmiendas que se proponen son en la sección 4.1 con el fin de clarificar la facultad que se delega al director ejecutivo para llevar a cabo modificaciones al presupuesto dentro de los montos que permite la mesa directiva cambios también a la sección 4.17 y 4.18 para especificar las circunstancias en que el director ejecutivo puede autorizar ciertos tipos de cambios técnicos administrativos a documentos ambientales y documentos previamente aprobados de RTIP siempre y cuando sean consistentes con las leyes en materia y sean acordes a los procesos de dependencias estatales y federales respecto de la sección 4.18 codifica como política una facultad que delegaba a la mesa directiva a través de una resolución que se adoptó en julio de 2019 por último la sección 5 contiene enmiendas adicionales para abordar el plan de acción de auditoría con recomendaciones de auditoría relacionadas con la remuneración y rendición de informes de cualquier pago por descontinuidad de empleo y que se presente una guía en materia a la mesa directiva de Standard de manera anual la siguiente que cubriremos es la política número 27 que es la ley de desarrollo de transporte inicia en la página 100 o 251 en la versión en línea las enmiendas a la política número 27 de esta mesa directiva tienen el fin de actualizar el programa de la ley TDA después de la promocionada del proyecto de ley SB508 y de una autoría TDA para vigilar el cumplimiento con dicho programa también se proponen cambios a la política de esta mesa número 31 que incluye las reglas para el reglamento Transnet y sus erogaciones sería el anaxo 12 y se proponen enmiendas a la regla número 23 que inicia a partir de la página 128 o 279 en línea en función de retroalimentación de las jurisdicciones integrantes de esta mesa se crearían cambios para establecer un programa de financiamiento para el programa de mejoras de congestionamiento en transporte regional y proporciona lenguaje adicional que brinda dirección para el establecimiento y la administración de un programa de financiamiento para recuperar estas cuotas conocidas como RTCIP por las siglas del programa de mejoras de congestión de transporte regional en inglés y la política 32 que es la política de intercambio de tasas de interés de la comisión de transporte regional de San Diego se anexa no se proponen cambios sin embargo la política exige un reanálisis anual y reautorización anual por parte de la mesa directiva actuando como la autoridad de transporte el comité asesor revisó la política y no recomienda ningún cambio en este momento por último en general en materia de cambios organizativos Sándag ha sufrido cambios en su estructura organizacional en el último año y según el plan de la plantilla laboral del presupuesto actual se modificarían ciertas descripciones de puesto a las que se hace referencia en distintas políticas de la mesa directiva el nombre actual del puesto el nombre que se propone y las políticas en las que aparece se reflejan en la página 3 o 155 en línea de este informe para poder modificar estos títulos en cada una de las políticas en las que aparecen con eso cierro mi presentación respecto de estas actualizaciones de modificaciones propuestas se solicita la reflexión por parte de la mesa directiva y considerar su aprobación así como la reautorización en su formato actual de la política número 34 la política de intercambio de tasas de interés y estoy a sus órdenes para cualquier duda al respecto bien pues muchas gracias por tan exhaustivo informe algún comentario del público sobre este punto en la orden del día no presidenta no tenemos manos levantadas por parte del público preguntas por parte de la mesa directiva si adelante alcaldesa jones gracias quería hablar directamente acerca del artículo tercero sección cinco autorizarnos un aumento cuando en nuestros condados hay tantas dificultades con carencia de empleos me parece que envía el mensaje equivocado definitivamente muchos de los integrantes de nuestra mesa directiva tienen empleos de tiempo completo como funcionarios públicos y creo que una segunda remuneración no es algo que debamos recibir somos servidores públicos después de todo y el utilizar impuestos recabados ingresos recabados por impuesto a la venta porque se indicaba que serían fondos de Transnet estos fondos de los contribuyentes para pagar estas remuneraciones por asistir a la mesa a nuestras sesiones creo que sería inconsistente con lo que prometimos a los votantes de San Diego que es aterrizar proyectos y darnos un aumento en medio de una pandemia en vez de aterrizar los proyectos que prometimos me parece que envía el mensaje incorrecto y definitivamente hoy no puedo apoyarlo alcalde en mi caso también tengo inquietudes respecto del aumento a la remuneración por asistencia a sesiones por varios motivos uno creo que las sesiones pueden llevarse a cabo vía Zoom como hemos aprendido durante la pandemia me parece que sería más eficiente no tenemos que trasladarnos no toman tanto tiempo y también hay que tomar en cuenta que en varios de los comités de los que estamos hablando en los que ofreceríamos una remuneración por asistir tenemos a personas que son funcionarios públicos de tiempo completo que ganan más de 200 mil dólares al año no creo que esa compensación adicional es necesaria o adecuada así que no puedo apoyar esa modificación en los estatutos en cuanto a las políticas la política uno sección tres punto dos creo que actualmente en que la presidencia vicepresidencia y segunda vicepresidencia de la mesa cuando el tiempo lo exija puedan autorizar algo me parece un camino difícil cuando el tiempo lo exija me parece un lenguaje no suficientemente preciso por lo que no puedo apoyarlo en este momento es todo por mi parte bien gracias Regido Rodríguez coincido con los comentarios del alcalde Voss sobre todo en lo que respecta al aprovechamiento de la tecnología de Zoom el aumentar la remuneración por asistencia a estas sesiones creo que envié el mensaje equivocado y no puedo apoyar ese punto bien gracias ya hemos tenido tres comentarios al respecto de ese punto regidor más bien una breve pregunta tenemos una estimación de cuánto costaría este aumento de la remuneración con las sesiones que restan en el año y la remuneración que saldría por asistir a las mismas regidor lo revisamos y de implementarse el posible impacto al presupuesto sería de 19 mil dólares al año y eso es si asistieran presencialmente los presidentes y vicepresidentes de todos los comités asesores en políticas a todas sus sesiones para responder a la preocupación que plantean y en reconocimiento de su simbolismo podríamos simplemente omitir este artículo tres sección cinco que serían los aumentos en la remuneración a los y las presentes y presentes los comitores asesores en política creo que eso fue simplemente análisis por parte del personal y tratar de mejorar las causas pero creo que nadie lo ha solicitado creo que podíamos eliminar la modificación en esa sección si todos están de acuerdo supervisor a Lawson Riemer aprecio la sugerencia y yo la apoyaría a sí mismo quien secundó alcalde hall perfecto tenemos una moción por parte de la supervisora Lawson Riemer de aprobar las recomendaciones del personal salvo a el párrafo g de la sección 5 del artículo tercero en cuanto a los aumentos en la renomenación segunda por el alcalde hall y podemos abordar también el segundo punto del alcalde hall sería la política 1 sección 3.2 si pudiera repetir su inquietud sección 3.1 ¿qué parte que da facultad a vicepresidente segundo vicepresidente y presidente de la mesa directiva a actuar como mesa directiva o sea tomar relaciones a nombre de la mesa directiva cuando el tiempo lo apremie o lo exija jurídico nos podría comentar bueno esto se propuso en reconocimiento que se presentan circunstancias en que hay una necesidad apremiante de acción en ausencia de una próxima sesión del comité ejecutivo o de la mesa directiva para que lo consideren y en vez de solo otorgar esa facultad al director ejecutivo que reste en el liderazgo de la mesa directiva y serían todos los integrantes del liderazgo de la mesa directiva según entiendo alcalde Hall podría dar un ejemplo reciente en que eso pudiera haber marcado una diferencia lamento alcalde Hall no tengo un ejemplo específico no sé si alguien de relaciones gubernamentales nos va a presentar uno yo no conozco de ninguno en que haya ocurrido en los últimos seis meses si me lo permite para resolver la duda del alcalde Hall en ocasiones yo tengo la facultad para tomar una decisión de emergencia por ejemplo en el caso del colapso de la talud en el corredor Lausanne y creo que sería algo similar en el caso del liderazgo de la mesa directiva cuando se presenta una situación que tiene que resolverse antes de la siguiente sesión del comité ejecutivo de la mesa directiva no se volvería la norma simplemente si surge alguna circunstancia y no se aproxima una sesión del comité ejecutivo alguien tiene que tomar la decisión y no creo que quieran que sea yo quien tome esa decisión debe involucrarse el liderazgo de la mesa directiva creo que esa fue la lógica para ello yo utilicé mis facultades de emergencia para la reparación del talud en el corredor los han es que es algo similar pero creo que el liderazgo de la mesa directiva debería tener a poder incidir en ello y por otra parte si toman una decisión no quiere decir que no tenga que presentarse posteriormente ante la mesa directiva la decisión tendría que ratificarse en la mesa directiva en su siguiente sesión no es así bueno hay una obligación no de ratificación sino de informarlo de presentar un informe al respecto a la mesa directiva bien gracias regidor sólo quería clarificación para ver si lo entiendo correctamente este punto se trataría entonces de que el director ejecutivo actualmente tiene ciertas facultades para tomar decisiones ejecutivas sobre todo en caso de una emergencia pero en vez de que fuera sólo su facultad que incluyera también al liderazgo de la mesa directiva lo estoy escuchando correctamente no es exactamente eso regidor la política 17 habla de las facultades del director ejecutivo en caso de alguna emergencia esto sería un poquito distinto esto en la política número uno de la mesa directiva indica para qué se faculta al liderazgo de la mesa directiva en caso de que haya algo más allá de las facultades del director ejecutivo pero que exija acción inmediata y en vez de facultar para ello también al director ejecutivo se otorgue esa facultad al liderazgo de la mesa directiva y creo que esto fue en respuesta a una recomendación por el plan de acción de auditorías les voy a dar un ejemplo verídico para que lo entienda la mesa directiva el mes pasado necesitamos suscribir un convenio para calificar para 10.5 millones de dólares que ofrecería el estado para el corredor los los y sabemos que les enviamos un oficio que sería sujeto a la aprobación de la mesa directiva y muchas veces no los aceptan así si hubiéramos tenido esa facultad nos podríamos haber comunicado con el o la presidente vicepresidente y segundo vicepresidente para solicitar su autorización en tiempo real así que sería un ejemplo verídico en que va a haber una sesión del comité de transporte de california y se necesita que nos autoricen fondos previo a una próxima sesión de la mesa directiva no sería la norma pero a veces hay circunstancias en que podríamos perder fondos porque no se puede llevar a cabo la acción necesaria en su momento gracias por la clarificación si me permite un seguimiento creo que hemos aprendido durante esta época de COVID muchos de nuestros ayuntamientos otorgaron administradores municipales cierta latitud para poder actuar de manera más ágil y responsable y yo lo veo de manera similar que estaríamos confiando en tres de los principales líderes de nuestra mesa directiva para poder actuar con agilidad cuando sea necesario y si no confiamos en los líderes que elegimos como tales en la mesa directiva creo que es un problema mayor creo que se entiende que no podrían abusar de esa facultad tendrían que utilizar solo en situaciones en que se tiene que actuar previo a la próxima sesión de la mesa directiva bien gracias voy a hacer uso de la voz a las tres siguientes personas que quieren usar por varias personas tienen que retirarse a las 12 en punto así que se llevará votación antes de los ocho minutos para que estén preparados alcalde voz luego regidora moreno muchas gracias presidente tenemos un comité ejecutivo de seis personas no puedo imaginar ninguna situación que pudiera surgir en que no pudiera programarse una sesión extraordinaria del comité ejecutivo en cuestión de 24 horas para resolverlo esto dice específicamente en materia de cualquier tema delegado al comité ejecutivo que ese comité ejecutivo esas seis personas hagan su labor gracias regidora moreno gracias presidente de la mesa directiva y gracias al personal de santa y al jurídico general y al vicepresidente gloria por avanzar estas propuestas de enmiendas a la política muchos de ellos surgieron del informe de auditoría de compensación y remuneración que tomó en cuenta esta mesa directiva el año pasado y en respuesta a la dirección de esta mesa directiva se creó un plan de acción para implementar muchas de las recomendaciones la autorización de estas enmiendas mi pregunta sería cuántas recomendaciones más de la auditoría de compensación y remuneración quedan por implementarse y cuál sería el cronograma para hacerlo con gusto responde esa pregunta regidora moreno Melissa directora de eficacia organizacional en el plan de acción de la auditoría incluía 27 recomendaciones que aprobó hacia fines del año pasado esta mesa directiva actualmente formalmente ya se finalizaron dos de esos puntos 10 más se informarán al auditor para fines de junio ya se han finalizado y todo salvo uno se finalizarán antes de fines de este año el último creo que para junio 2022 bien gracias gracias por su respuesta y eso concluye mi comentario presidente alcalde Bailey gracias presidente creo que es importante que la mesa directiva reconozca que desde la promulgación del proyecto leabe 805 hemos visto la consideración de poder en manos de menos y menos integrantes de la mesa directiva en un principio se dijo que esta consideración de poder solo se ejercería en situaciones infrecuentes pero vemos que ocurre con más más frecuencia en una ocasión se ejerció cuando se votó en sentido de una estipulación y cinco personas modificaron ese voto así que el modificar los estatutos seguiría conciliando el poder en manos de menos y menos gente y eso no puede apoyarlo como indicaba el regidor Rodríguez todos hemos utilizado Zoom durante el último año y medio si necesita haber una sesión extraordinaria del comité ejecutivo que está constituido por representación de todo el condado me parece que sería relativamente fácil de hacer así que no puedo apoyar estos cambios salvo que ese se retire bien gracias por todos los comentarios bien yo aportaría que John me siento cómoda avanzando tal cual está porque no creo que permita abusos creo que permitirá operar mejor al organismo responde al informe de auditoría y hay ejemplos como el que indicó a nuestro director ejecutivo aunque podría haber problemas con el proceso que tenemos actualmente así que estoy preparada para apoyarlo tal cual y tenemos una moción ya secundada que eliminaba solo el punto relacionado con remuneración a presidentes y vicepresidentes de comités asesores en política así que avancemos el punto estimada presidente si no va a eliminarse ese punto retiro mi secundación de la moción creo que eso tenemos que votarlo de manera independiente si insiste en incluirlo no puedo secundar la moción si me permiten entonces presento moción sustituta para incorporar la modificación de la supresión pero que retiene también la sección 3.2 punto de clarificación por parte de aquí de la regidora moreno cuando lo secunda pertenece al organismo no la persona así que la moción secundada sería en vigor sin embargo una moción sustituta todavía sería de proceso yo la secundo alcaldesa Jones se pudieran clarificar la nueva moción por favor si podemos solicitar al personal ponerla en pantalla la moción sustituta incorpora la eliminación de las remuneraciones a presidentes de comités asocibles en política expresó Lawson Rimmer y la moción sustituta también elimina la sección 3.2 la modificación perdón a la sección 3.2 de la política número 1 de la mesa directiva Presidenta de la mesa Blacksphere ¿podría ofrecer una enmienda a mi moción original? Entonces su enmienda se alinearía con lo que acaba de mencionar el alcalde Voss un punto intermedio francamente creo que sería fabuloso si pudiéramos votar a favor de cambios que tienen mucho sentido este es un cuerpo sumamente dividido y partidista y es excelente encontrar los espacios en que tenemos el compromiso de buena gobernanza y creo que no tenemos tantas diferencias creo que la propuesta sería en esta sección en particular solicitar que en esos casos de emergencia se exija la debida diligencia de tratar de implementar una sesión extraordinaria del comité ejecutivo y solo en el caso que no se pueda organizar esta sesión extraordinaria entonces proceda a la sección 3.2 porque creo que no es tanta la diferencia en opinión y cuando hay diferencias de opinión leves creo que debemos buscar la forma de trabajar juntos coincido coincido me parece una buena idea procesalmente la moción sustituta es la moción que está sobre la mesa para someterla al voto enmiendas a la moción principal solo pueden considerarse una vez que esté sobre la mesa pero la moción sustituta es la que está ante este pleno bueno ya puedes sugerir una enmienda a la moción sustituta de común acuerdo si hagámoslo así y creo que me parecía un buen punto de concesión si se agregue que debe haber debida diligencia para convocar a una sesión extraordinaria del comité ejecutivo con eso se elimina mi preocupación y agradezco la sugerencia de la supervisora y yo asimismo la acepto yo soy quien secundó la moción Mary Jones alcaldesa Jones perdón muy bien lo están redactando ahora en tiempo real en la pantalla ¿estamos ver que la redacten por completo o así es como debe de ser es decir ya podemos poner la votación podemos agregar ahí donde dice modificar el lenguaje en materia de hacer debida diligencia de convocatoria del comité ejecutivo creo que con eso se capta creo que eso ya será consistente con lo que se acaba de comentar muy bien perfecto pasamos a la votación y son las 11 58 queda perfecto muchas gracias del municipio de carlsbad alcalde hall hall a favor gracias del municipio de chula vista alcaldesa salas salas a favor gracias del municipio de coronado alcalde bailey a favor gracias por el condado de san diego supervisora los son rimer los son rimer a favor gracias del municipio de del mar alcaldesa gasterland a favor gracias del municipio del cajón están ausentes del municipio de encinitas presidenta de la mesa directiva blake spier a favor gracias del municipio de escondido alcalde magnamara a favor gracias del municipio de imperial beach alcalde de dina de dina a favor gracias del municipio de la mesa regidor a favor gracias del municipio de lemongrove alcaldesa vázquez alcaldesa vázquez a favor gracias del municipio de national city segunda vicepresidente sotelo solís sotelo solís a favor gracias del municipio de oceanside regidor rodríguez antes de votar solo quiero agradecer a la supervisora la sonda rimer por su liderazgo y en crear esta concesión rodríguez a favor bien del municipio de powe alcalde vos vos a favor del municipio de san diego regidora moreno moreno a favor gracias por parte del municipio de san marcos alcaldesa jones jones a favor y de nuevo me sumo al agradecimiento a la supervisora la sonda rimer gracias del municipio de santi alcalde minto minto a favor del municipio de solana beach alcaldesa kibner kibner a favor muy bien del municipio de vista alcalde ritter alcaldesa ritter perdón a favor y se aprueba de manera unánime con la membresía presente fabuloso nos encanta qué bueno que hayamos podado llegar ese consenso y muchísimas gracias a todos y todas por su voluntad de abordarlo y a la supervisora por su redacción muy bien llegamos al final creo que no tenemos ningún otro comentario del público al orden del día la próxima reunión será el 25 de junio a las 9 de la mañana y con eso se cierra o se levanta sesión gracias gracias